Star Wars de la raza humana más débil a la dominación interestelar este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 221 Atrapa los patos en los estantes. ¿Qué hiciste cuando dejaste Bayer Xen? La voz atónita de Harry provino de la comunicación. Al escuchar esto, Kathy sonrió para sus adentros. ¿Por qué crees que la anciana tomará la iniciativa de hacerse cargo de la logística? Por supuesto que voy a transportar suministros a la flota, si no, ¿qué más puedo hacer? Kathy fingió ser muy inocente y miró a Harry en la comunicación, se encogió de hombros y dijo con impotencia. Oh. Harry se quedó sin palabras. Lo que dijiste tiene sentido, no sé ni cómo refutarlo. La comunicación terminó con la sonrisa algo avergonzada de Harry. Kathy tiró el comunicador que tenía en la mano y se dejó caer cómodamente en el sofá, exudando una atmósfera de pereza. Lord Reyna, durante mucho tiempo esperaba que Lord Harry le permitiera tomar la iniciativa, por lo que he dejará a Bayer Xen temprano, ¿verdad? En la habitación, Tifa se acercó a un lado. Ayuda a Kathy a volver a llenar la copa de vino y pregunta con curiosidad. ¿Por qué dices eso? Kathy tomó un sorbo de vino tinto y miró a Tifa con una sonrisa. Tifa pensó por un momento y dijo con incertidumbre, porque Lord Kathy parece estar muy disgustado por tener conflictos con Lumin. Aunque los pensamientos de Kathy nunca fueron expresados a Tifa. Pero Tifa ha seguido a Kathy durante todo el año, sabiendo que muchas de las cosas que hace Kathy tienen un significado profundo. Incluyendo esta vez, dejar Bayer Xen sin ningún motivo es lo mismo. Kathy sonrió y señaló su hombro. Al ver esto, Tifa dejó el vino tinto en su mano y dio un paso adelante para masajear suavemente a Kathy. Aunque la flota de Lianwen es enorme, en términos generales, Lumin no puede detener una flota tan grande. Lumin dijo una vez que una flota de ese tamaño. Ni siquiera la propia flota de Kathy podría detenerlo. Esa fue la alianza de muchos maestros estelares, y también hubo fortalezas de alto nivel en las infinitas estrellas que participaron. Pero si hay un agujero de gusano, será diferente. Predigo que Lumin definitivamente organizará la flota para esperar al conejo al otro lado del agujero de gusano. En este caso, no importa cuantas naves espaciales haya en el pasado, solo puede ser el destino de ser destruida. 11 En este momento se reflejan las ventajas de nuestros elfos. Si se trata de una nave estelar de nuestros elfos, es fácil atravesar el agujero de gusano con la protección del escudo mágico. Y no quiero meterme en esta agua turbia, así que solo puedo abandonar ese lugar del bien y del mal antes de tiempo. Kathy sonrió y dijo lo que pensaba. No es gran cosa y, como Tifa es su confidente, es absolutamente creíble. Detrás de él, Tifa le dio un masaje a Kathy y miró a su reina con admiración. Da un paso para ver tres pasos, esta es la reina de sus elfos. Su majestad, es usted increíble. Tifa dijo sinceramente. La clave es que Kathy tomó la iniciativa de hacerse cargo de la logística e incluso si se fuera, sería razonable. Incluso si la policía está molesta, no pueden detectar ningún defecto. Como flota encargada de la logística, tiene sentido que regresemos y le ayudemos a transportar materiales logísticos, ¿verdad? Ah, eres bastante bueno halagando. Dijo Kathy en broma, disfrutando del masaje de Tifa. Para burla de Kathy, Tifa solo sonrió y no dijo nada. Notifique a la flota que la velocidad se ha reducido al mínimo, busque piratas interestelares desagradables en el camino y jueguen entre ellos si los hay. Cuando Kathy terminó de hablar, cerró los ojos cómodamente. Lumín, Lumín, eso es todo en lo que puedo ayudarte. Espero que me decepciones. Está bien, señora reina, lo ordenaré. Tifa envió las órdenes de Kathy a toda la flota y la velocidad de la flota disminuyó repentinamente. Como adivinó Tifa. Kathy no quería entrar en conflicto con Lumín e incluso ayudó a Lumín. Es solo que ella no tenía la última palabra en esta guerra y no podía brindarle a Lumín ningún apoyo de manera abierta y honesta. Pero todavía es posible retrasar el tiempo de transporte de suministros de la flota. Incluso si Harry fuera el culpable, podría utilizar la intercepción de los piratas interestelares como excusa. Después de todo, hay demasiadas variables desconocidas en el infinito universo estelar. Si hay piratas interestelares que no pueden abrir los ojos, ella no puede hacer nada al respecto. Por otro lado, Harry no conocía los pequeños pensamientos de Kathy. Sin mencionar que Kathy estaba ayudando en secreto a Lumín. Aunque estaba muy molesta, no había nada de malo en que Kathy dirigiera la flota de regreso al Jardín del Edén para transportar suministros. Todos también escucharon que Kathy dirigió la flota de regreso para escoltar los suministros y no estaba en Beyerxin, por lo que nuestro Jardín del Edén es impotente. 93 Harry miró a Cole y a los demás con impotencia y dijo. Originalmente quería usar este incidente para golpear a Kathy. Una es utilizar la flota de elfos de Kathy para mostrar la fuerza de su Jardín del Edén y la otra es poner a prueba la obediencia de Kathy. Solo que ahora parece que su plan cayó en el vacío. Harry, esto es tu culpa, acabas de coser pero prometiste ayudar al grandullón a abrir la puerta del agujero de gusano, ¿cómo es que te arrepientes? Al enterarse de que Harry estaba a punto de renunciar, Cole fue el primero en oponerse a ello. Sí, sí, maestro Harry, no puedes simplemente renunciar así. Tienes una gran carrera en el Jardín del Edén, ni siquiera podrás derivar un agujero de gusano. Maestro Harry, ha hecho una promesa, no puede decir nada. Es, con Cuervo tomando la iniciativa, los maestros estelares del resto de las fuerzas también criticaron a Harry. Al escuchar las palabras de estas personas, Harry saltó enojado. Ahora que Kathy no está aquí, ¿qué puedo hacer? No puedo crear una flota de elfos para ti de la nada al mirar los rostros feos de estas personas, Rao Shigri no pudo soportarlo más. Buen chico, ¿esto lo está buscando? ¿Realmente lo estás tomando como chivo expiatorio? Harry, incluso si no hay una flota de elfos, sigue siendo fácil abrir la puerta del agujero de gusano con la fuerza de tu Jardín del Edén. Cole miró insidiosamente a Harry y sonrió con aire de suficiencia. Maestro Harry, ¿no tiene miedo? ¿Quieres dejarnos con una imagen de un villano que se desvive de su camino? Genial. Tú. Harry miró a Cole con ojos furiosos. Asesina y mata. Asesina y mata. Según lo que quiere decir Cuervo, puede tener miedo del humillo de un villano que incumple su palabra. Este es un resultado inaceptable para Harry. Harry respiró hondo unas cuantas veces y miró a Cole a su lado. En ese momento, Harry ya sabía que estaba siendo engañado por Cuervo, un cabrón. Sin embargo, no tuvo otra opción. Después de todo, él fue quien asintió y aceptó tomar la iniciativa. Está bien, este agujero de gusano será abierto por mi Jardín del Edén. Después de hablar, Harry ni siquiera miró los rostros desvergonzados de los demás. Se dio la vuelta y se fue con una oleada de popularidad. Uva, capítulo 222 Siempre quiero que la gente lo haga, así que déjame ir. Harry regresó a su nave de mando, furioso. Esas personas simplemente lo obligaron a abrir el agujero de gusano frente a él. Esto es una conspiración. Es un consumo desnudo de la fuerza de su Edén. Pero Harry no tuvo otra opción, después de todo, él personalmente aceptó tomar la iniciativa. Disparate en el pie. Charles, dirige la flota para limpiar el agujero de gusano por mí. Ver la flota del otro lado me aniquila totalmente, a cualquier precio. Un Harry enojado extendió su ira sobre Lumine. Quiere destruir por completo al equipo de Lumine. Con la orden de Harry, la enorme flota de Edén comenzó a avanzar lentamente. Varias naves espaciales en maluto se reunieron en el costado del agujero de gusano M9 y comenzaron a pasar a través del agujero de gusano en lotes. Claramente, Harry dio la orden de morir. Casi no hay brecha entre el momento en que la flota de Edén 37 de mayo cruzó el agujero de gusano. Esto ejerce una fuerte presión sobre Cross en el otro lado. Aunque formuló una estrategia de combate de disparos en lotes, cuando la flota enemiga cruzaba continuamente el agujero de gusano, la velocidad del enemigo que pasaba a través del agujero de gusano era más rápida que el tiempo de carga de la batería principal de la flota de la Armada Imperial. Todas las tácticas parecían tan pálidas. Cada vez más flotas enemigas atravesaron el agujero de gusano y comenzaron a enfrentarse a la flota de la Armada Imperial. El efecto de combate de esperar al conejo también se ha desplomado. Maldita sea. Es este el final. En la nave de mando, Cross miró la flota que se estaba reuniendo lentamente en el lado opuesto, sus ojos estaban llenos de desgana. Si el imperio tiene más naves espaciales, si el tiempo de carga de la batería principal es más corto. Seguramente podrá mantener a estos herejes al otro lado del agujero de gusano. Es una pena que no exista la guerra. Aunque los cañones de rayo láser azul de las fragatas clase Paga siguen disparando sin parar, la marea ha bajado. Al igual que un río que se desborda, una vez que se abre la abertura, sin la intervención de fuerzas externas, las cosas solo empeorarán. Comandante Ross, informe desde el barco clase Shadow Turn 1. Según el reconocimiento, la flota enemiga ha reunido casi 300 naves espaciales. La flota enemiga ha comenzado a avanzar y la línea de defensa se ha perdido por completo. 19 los informes de los soldados resonaron en el puente, y todos en el barco de mando estaban apesadumbrados. Incluido Ross. No es necesario un informe de la fragata clase Shadow Turn, lo ha visto. El agujero de gusano M9 es la única puerta de entrada al imperio. Ross supo desde el principio cuanto tenía sobre sus hombros. Se puede decir que una vez que deje de colocar el agujero de gusano M9, la puerta del imperio estará completamente abierta para estos extraterrestres. En ese momento, estas razas alienígenas de maldita sea continuarán llegando a la galaxia interior del imperio. Sin embargo, la situación frente a él había cambiado por completo, e incluso si quisiera defenderse, sería en vano. Ordene a toda la flota que se retire y se mantenga alejada de la flota enemiga. Ross dio la última orden. Tiene la intención de aprovechar el alcance del camión del rayo láser azul para lanzar una guerra de guerrillas con el enemigo. Y detrás de él hay dos fortalezas espaciales, confiando en la potencia de fuego defensiva de estas dos fortalezas espaciales, puede ganar un poco más de tiempo para el imperio. Infieme. El capitán Abner del barco número 1 clase Shadow Turn ha solicitado hablar con usted en privado, su excelencia. Abner. Ross estaba atónito. Como comandante de la primera flota de la armada, Cross estaba familiarizado con sus hombres. Abner, capitán del barco clase Shadow Turn. También es el comandante de todas las fragatas pesadas clase Shadow Turn en la primera flota de la armada imperial. Tiene una personalidad tranquila y cuidadosa, y puede mantener la calma absoluta sin importar cual sea la situación. Gracias al carácter de Abner, las fragatas pesadas clase Shadow Turn nunca cometieron ningún error bajo su mando. Hasta el día de hoy, la fragata pesada clase Shadow Turn sigue siendo la nave estelar más misteriosa del imperio y no ha estado expuesta a la vista del enemigo. Los enemigos del imperio solo saben qué misteriosos medios de ataque tiene el imperio, pero no saben cuál es. Esto es inseparable del mandato de Abner. Para Abner, Ross se siente aliviado. Creía que en el campo de batalla, donde no podía ver, Abner podría tomar las decisiones correctas. Ross respiró hondo y cogió el comunicador. Soy Rosetorn, ¿qué pasa? Ross sospecha un poco de la solicitud de Abner de hablar en privado. Abner no parecía el tipo de persona que abriría una pequeña jaula en privado. Su excelencia comandante, el enemigo ha atravesado la línea de defensa del agujero de gusano. Lo sé. Tengo una manera de retomar la defensa. Se hizo el silencio en el puente y Dieros escuchó atentamente cada palabra que decía Abner. Es solo que a medida que pasa el tiempo, el rostro de Ross se vuelve cada vez más oscuro. No hace falta que lo digas, no estoy de acuerdo. Por encima del puente silencioso, el rugido de Ross se llegó de repente. Muchos soldados volvieron la cabeza para mirar al comandante, sin entender lo que pasó. Abner, sabes que tu decisión es el mayor insulto para mí. La mano de Ross que sostenía el comunicador tembló levemente y aparecieron venas azules en el dorso de su mano. ¿Quieres ser un héroe? Mierda. Te lo digo, sueña con ello. La voz casi rugiente de Ross se resonó por encima del puente. Hay ira en el tono, pero más es una especie de asfixia y humillación. El plan de Abner era simple. Usa el efecto sigiloso de la fragata pesada clase Shadowthorn para penetrar la flota enemiga, y luego... Atacar el buque insignia enemigo o desplegar torpedos espaciales. Esta táctica puede describirse como simple y tosca. Sin embargo, solo la fragata pesada clase Shadowthorn equipada con tecnología de ocultación holográfica puede completar la circunnavegación. Debido a que el enemigo no puede detectar las fragatas pesadas clase Shadowthorn, pueden acercarse a las áreas más densas de la flota enemiga. Pero Cross también sabía que la táctica de Abner no tenía en cuenta su propia retirada. En otras palabras, 1-4 Abner dijo esto con la mentalidad de morir con el enemigo. El enemigo no es tonto. Una vez que la fragata pesada clase Shadowthorn quede expuesta, el resultado será... Lord Cross, no tengo ninguna intención de insultarte, todo es por el imperio. Deberías saber mejor que yo la importancia de los agujeros de gusano para el imperio. O en esta situación, ¿tienes una mejor manera? Al escuchar las palabras de Abner, Ross guardó silencio. Pero la cosa no termina ahí. Murmuró Ross. La humillación en su corazón lo estaba volviendo loco. Lord Ross, hay que hacer algunas cosas. Déjame ir. Capítulo 223 Abner si no puedes regresar, eres leal. En el puente del barco de mando, Ross dijo con labios casi temblorosos. ¿Y si nunca regresas? Entonces nunca volverá. Abner sostenía el comunicador en la mano y su voz estaba llena de firmeza y determinación. Si no puedes regresar, eres leal. Su excelencia. En el barco número 1 clase Shadowthorn, todos los soldados en el puente miraron a Abner y a su capitán con un aura de muerte. Antes de hablar con Ross, Abner había hablado con los soldados sobre sus planes. Entonces todos saben lo que significa esta misión. Su majestad dijo una vez que se está formando una nueva flota naval en el Imperial Star Harbor, déjeme elegir un comandante y se lo recomendé a su majestad. Entonces, montas a caballo y devuelves vivo a la OCI. En el comunicador llegó la voz de Ross y Abner sonrió en silencio. La nueva flota naval, con la tecnología del Imperio, la nueva flota naval es probablemente más poderosa. Se sentía bastante bien comandar una flota así. Realmente deseando que llegue su excelencia Ross, es un honor para mí contar con su atención y reconocimiento. Abner tomó el comunicador en la mano de 17 y la sonrisa en su rostro convergió, como si no rimara. Su expresión recuperó la calma y la determinación, y dijo, Por el Imperio. Por la Santa Tierra. La comunicación se cortó y Abner se paró en el puente y miró a los soldados bajo su mando. Estos son los soldados navales más leales del Imperio. No sé cuántas personas volverán después de esta batalla. Si podía, no quería llevar a este grupo de soldados a una misión tan casi mortal. Pero ni modo, tienen que irse. Todo el barco ha activado el sistema de ocultación y está listo para acercarse al centro de la flota enemiga. El agujero de gusano M9, como único canal del Imperio, está ubicado estratégicamente. Por lo tanto, cuando Lumin regresó al Imperio después de la expedición, ordenó a Cross que dirigiera la primera flota de la armada estacionada aquí. También quedaron atrás 30 fragatas pesadas clase Shadowthorn. Ahora mismo, con la defensa del agujero de gusano destrozada. En tan poco tiempo, la escala de la flota enemiga ha alcanzado hasta 500 barcos. Abner sabía que no podía ir más lejos. Bajo la orden de Abner, las 30 fragatas pesadas clase Shadowthorn activaron el sistema de ocultación holográfica. Avanzó silenciosamente hacia la enorme flota a la salida del agujero de gusano. Se puede decir que el movimiento de la fragata pesada clase Shadowthorn es completamente invisible, como un fantasma. En el puente del barco número 1, Abner permaneció allí en silencio, escuchando la última situación informada por cada barco. La distancia es un poco más cercana. Para evitar la detección, Abner ordenó a todas las fragatas pesadas clase Shadowthorn que encendieran al mínimo la velocidad del código del motor de velocidad subluz. Minimizar la posibilidad de ser descubierto. Finalmente, 30 fragatas pesadas clase Shadowthorn contactaron con la flota enemiga desde varias posiciones de acuerdo con el plan predeterminado. Abner miró la nave enemiga que pasaba con una expresión tranquila y sus palmas estaban llenas de sudor. Mientras cometan el más mínimo error, su misión fracasará. Y lo que les espera será la aniquilación. En el pasado, las fragatas pesadas clase Shadowthorn servían como francotiradores en el campo de batalla. Aunque no estaban equipados con escudos desviadores, todos estaban escondidos en lugares seguros. Pero esta vez, la fragata pesada clase Shadowthorn que conducían ya no era un francotirador, sino un asesino con carga ligera. Una vez expuestos, solo les espera un callejón sin salida. Las fragatas pesadas clase Shadowthorn se desplazaban silenciosamente entre las flotas enemigas, evitando hábilmente una nave estelar tras otra. No todos se atrevieron a moverse, por miedo a molestar a los enemigos que estaban a su lado. Esta es la nave número 2, que llegó a la posición designada y comenzó a lanzar torpedos espaciales. Este es el tercer barco. Al escuchar los informes de los barcos, Abner exhaló un suspiro de alivio. Como mínimo, todas las naves de mando pesadas clase Shadowthorn han llegado a sus posiciones designadas. Incluso si están expuestos, pueden completar sus tareas. En el centro de la flota de Eden, 30 fantasmas invisibles lanzan silenciosamente torpedos espaciales. Al mismo tiempo, Ross también ordenó a la primera flota de la Armada Imperial que se cubriera en un lado. En el puente, Cross apoyó firmemente su puño. Abner, debemos tener éxito. No solo Cross, sino casi todos los soldados de la Armada Imperial están orando por estos guerreros. Oren por su regreso sano y salvo. Por otro lado, en la nave de mando de la flota Eden, un extraterrestre con un tamaño corporal de casi 5 metros le informaba sus resultados a Harry. Esta enorme raza alienígena es la raza nativa de Harry, la Demon Race. La fuerza y mata es infinita, la piel es áspera y carnosa y el poder de combate es extremadamente poderoso. A los ojos de los demonios de la guerra, el aterrador destripador no es más que comida crujiente. Además, como raza de alto nivel, los demonios de guerra no solo son físicamente poderosos, sino que también tienen sus propios talentos raciales al igual que los elfos. Violento. Después de la locura, el demonio de la guerra es un verdadero tanque humanoide y su poder de combate se ha disparado exponencialmente. One, hemos abierto el pasaje. Bien hecho, la flota de seguimiento cruzará pronto. 9. Al informarle la noticia a Harry, Charles miró a la flota humana en el lado opuesto e hizo un puchero con desdén. ¿Una nave estelar tan pequeña todavía quiere bloquear su gran flota mágica ZAN 537? Simplemente abrumado. Las carreras de bajo nivel son carreras de bajo nivel, e incluso la flota es tan ridícula. Para el clan demonio de guerra, tal vez Harry no diría cómo son los seres humanos, después de todo, él mismo llegó a los seres humanos desde la tierra. Pero los otros demonios de la guerra que gobernaba no lo creían así. Son auténticos demonios de la guerra y, a sus ojos, los seres humanos no son más que comida y humildes molestias. Big justo cuando Charles se reía de la débil fuerza de la flota enemiga, una alarma penetrante sonó en sus oídos. ¿Qué pasó? Infieme. Es una nave espacial humana. Han puesto muchos torpedos en el centro de nuestra flota. Maldita sea, ¿por qué no me enteré antes? Charles miró los densos puntos rojos en el radar, tenía los ojos abiertos. Tantos torpedos explotaron con consecuencias inimaginables. Desazcratas malditas ratas. Ordene a la flota que evada. Charles gruñó y dio su orden. Simplemente le informó toda la información de seguridad a Harry, pero al segundo siguiente lo abocetearon. Este sentimiento enfurece a Charles. Capítulo 224 de Dejía. Este barco se llama Abner. Las fragatas pesadas clase Shadow Torn pueden esconderse, pero los torpedos espaciales que lanzan no tienen este efecto. Hubo caos a la salida del agujero de gusano M9. Abner sabía que estaba expuesto. De hecho, Abner ya había pensado en esta posibilidad mucho antes de formular este plan. Todos los barcos se retiran. En un momento crítico, Abner emitió la orden final. En este caso, se están adentrando profundamente en el enemigo. Además, la fragata pesada clase Shadow Torn no es una fragata clase Daga y no está equipada con un dispositivo de escudo deflector. Confiado en el escudo deflector, la fragata clase Daga también puede resistir la resistencia primaria. Pero la fragata pesada clase Shadow Torn es todo lo que puedes hacer. Los torpedos espaciales están desplegados y su misión está completa. Observar las naves enemigas circundantes girar sus torretas. Los oscuros cañones navales los bloquearon y serían destrozados en el siguiente segundo. Abner respiró hondo y entrecerró los ojos de repente. Lamento comunicarles que ya llegó la terminal de la ruta del barco y no hemos podido regresar. Pero creo que el imperio no fracasará y la victoria llegará. Motor a máxima potencia, golpeado. Cañón de rayo de plasma disparado. Por encima del puente, los ojos de Abner se llenaron de determinación. No hay miedo ni arrepentimiento, solo hay una especie de impulso llamado ver la muerte como un hogar. Cuando se dio la orden, Abner se giró para mirar profundamente en dirección al planeta natal del imperio. Esta mirada parece abarcar el tiempo y el espacio. Vio al pueblo del imperio vivir y trabajar en paz y satisfacción, y vio la vasta flota del imperio. Vio al imperio conquistar todo el cielo estrellado bajo la guía del gran emperador. La galaxia Wuyu más poderosa. Este es el imperio del futuro como lo ve Abner. Al mirar en dirección al imperio, los fríos ojos de Abner se volvieron suaves y nostálgicos. Se acerca la noche, pero el imperio finalmente marcará el comienzo de la aurora de la victoria. Abner retractó la mirada, se volvió para mirar las naves espaciales enemigas circundantes y la expresión de su rostro devolvió la calma de Gugin-Bugo. Abner tomó el sombrero militar que tenía a mano y se lo puso formalmente en la cabeza. Y al usarlo muy solemnemente, todo el proceso da un sentimiento sagrado. Aquí. El nombre antebarco es Abner. Abner estaba en el puente, observando la proa de la fragata pesada clase Shadowthorn chocar con la nave enemiga, y murmuró. Tararear. Bajo las órdenes de Abner, la fragata pesada número 1 clase Shadowthorn, el motor su bluza arrancó a máxima velocidad. El motor, el corazón de una nave estelar. En este momento, parece que él también conoce su propia situación, se quema con todas sus fuerzas y lanza un rugido enojado. Las violentas fluctuaciones del motor hicieron que toda la nave temblara ligeramente. Al mismo tiempo, los cañones de plasma se dispararon silenciosamente, utilizando los restos del enemigo para mostrar la gloria del imperio. Auge. En la boca del gancho del agujero de gusano M9, se produjo una violenta explosión. La luz en este momento casi iluminó el espacio muerto cercano con un rojo intenso. Torpedo espacial, la autodestrucción de la fragata pesada clase Shadowthorn. El poderoso impacto de la explosión envolvió instantáneamente todas las naves espaciales cercanas al agujero de gusano. En la parte trasera, Ross miró la luz de la explosión en la distancia, de pie en silencio en el puente, sus ojos estaban tranquilos y aterradores. Abner. La luz del fuego distante se reflejó en las pupilas de Cross. Debajo del uniforme militar, el cuerpo de Ross se temblaba levemente y las llamas de la ira casi lo hicieron perder la cabeza. Lo juro de nuevo, Cross. Hereges, vamos a morir. Adelante con todo el barco. Envía a todos los hereges que tienes delante al infierno. La voz de Cross dio una orden sin rastro de emoción. Abner y los demás no pueden ser sacrificados en vano. La flota enemiga que cruzó el agujero de gusano se vio sumida en el caos por el ataque de la fragata pesada clase Shadowthorn. En medio de la explosión de fuego y las poderosas ondas de choque, muchas naves espaciales quedaron aturdidas. En este caso, Cross ordenó a la flota que investigara y la flota fue fácilmente aniquilada. En pide, una vez más recuperó el gancho del agujero de gusano. No sé si el enemigo estaba asustado por el desesperado impulso de combate de la primera flota de la armada imperial, o por alguna otra razón. Ninguna otra nave espacial emerció del agujero de gusano. El campo de batalla espacial lleno de restos de naves espaciales también marcó el comienzo de un momento de paz. Cross, sin embargo, no se atrevió a ser el más mínimo descuidado. La victoria de esta batalla la obtuvo el imperio con sacrificio supremo. Ross no permite ningún accidente. La flota imperial, bajo el mando de Cross, se desplegó rápidamente. Las naves espaciales que van y vienen van a la retaguardia en lotes para suministros y reparaciones. Al mismo tiempo, Ross también envió gente a limpiar el campo de batalla, haciendo todo lo posible para buscar la sombra de la fragata pesada clase Shadowthorn. Informe a su excelencia comandante, se ha confirmado que las treinta fragatas pesadas clase Shadowthorn murieron. Un soldado se acercó a Ross y le informó. Dijo el soldado detrás, e incluso giró la cabeza hacia un lado, su tono lleno de insoportable. Ya veo, vámonos. El tono de Ross era tranquilo, pero cualquiera podía escuchar el ligero temblor en su voz. Hay una sensación de tristeza en todo el puente. Durante el establecimiento de la primera flota de la armada imperial, la formación de fragatas pesadas clase Shadowthorn es como su sombra. La gloriosa victoria de la primera flota fue inseparable de sus silenciosos esfuerzos. Su excelencia comandante, hemos capturado un registro de comunicación de la nave No. 1 clase Shadowthorn. Sacar del atolladero. Al escuchar el informe del soldado, Cross dijo sin mirar atrás. Sus ojos se quedaron mirando el sonido del agujero de gusano, como si estuviera a punto de atravesar el agujero de gusano para ver las flotas de esas razas alienígenas. Había un poco de silencio en el puente y los soldados transmitieron la información de comunicación capturada del barco número 1 clase Shadowthorn. Chisporrotear. Chisporrotear. Este es Adner, lo he expuesto yo, Liaozao. Pero no te preocupes, la misión ha sido completada. El barco no ha podido regresar. Cici. Si la flota imperial tiene la suerte de recibir este mensaje, Cici. Por favor completa la ruta inacabada por nosotros. Si es posible, avísenos cuando el imperio salga victorioso. Ciz. Este barco ha sido leal al imperio. Que nuestras últimas llamas sigan brillando en el camino a seguir de la flota imperial. Para el emperador. Por la santa tierra. Por el brillante futuro de la raza humana. Cici. La comunicación capturada no es clara, mezclada con corriente eléctrica obvia. Sin embargo, en ese momento, casi todos parecieron ver la sombra de Adner. Capitán de la fragata pesada clase Shadow turno. 1, Adner. Leal, intrépido y gran guerrero imperial. Capítulo 225 Guerra total. Después de que la primera flota de la armada imperial aguantó durante tres días, Ross ordenó que la flota se dividiera en partes. Comienza a luchar contra el cartel semanal de la flota combinada. El agujero de gusano M9 se ha perdido y todo parece haber terminado. Al cuarto día, la flota de Lianwen cruzó el agujero de gusano y se reunió. Al quinto día, la flota de Lianwen comenzó a desviarse, algunas se dirigieron hacia el cercano Anki Kashinkfan y otras se escabulleron hacia las profundidades del imperio. En los últimos días, la flota del Gabinete Unido ha celebrado varias reuniones. Es solo que en comparación con antes, Harry se volvió mucho más silencioso, ya no como antes, rozando su presencia por todas partes. El resto de los maestros estelares no sabían lo que le pasó a Harry, solo pensaban que Harry todavía estaba descontento por verse obligado a tomar la iniciativa. Aunque escucharon que la vanguardia de Harry sufrió grandes pérdidas, nadie pensaría que Harry estaba angustiado por su flota. Después de todo, el Jardín del Edén es una de las principales fortalezas de Endless Shingyu. Una batalla de esa escala puede parecer costosa, pero es una gota en el océano para Edén. Tal como los forasteros suponían, a Harry realmente no le importaba demasiado verse obligado a tomar la iniciativa y la pérdida de su flota. Lo que realmente sorprendió a Harry fue la voluntad de lucha de la flota. Poco más de 100 naves espaciales los retrasaron durante 3 días, bloqueándolos incluso al otro lado del agujero de gusano mediante autodestrucción. Aunque la flota imperial 537 fracasó al final, la determinación de resistir inquietó a Harry. Harry no es ajeno a la raza humana de Endless Shingyu. Durante mucho tiempo, la raza humana, como raza de bajo nivel, el maestro estelar de la raza humana ha estado buscando refugio de otros maestros estelares. Para la impresión de la raza humana, Harry solo está atrapado en la etapa de ser coqueto y tener una efectividad de combate lamentable. Sin embargo, esta vez, la raza humana bajo el control de Lumin rompió por completo la impresión que Harry tenía de la raza humana. Es solo que Harry no se lo quitó todo. El maestro estelar que no ha luchado contra esta raza humana no entenderá su estado de ánimo impactante en este momento. Incluso si lo dijera, solo aumentaría el hazmerreír. La policía habría pensado que Lumin lo había asustado. Y Harry también está muy desequilibrado desde el fondo de su corazón. No puede estar solo en esta batalla por las sanciones. Por diversas razones, Harry ocultó los hechos y no reveló ninguna información superfrua. Ya ganó el agujero de gusano M9 y el resto está esperando a ser disfrutado. En el tiempo siguiente, la enorme flota de interrogatorios hizo grandes avances hasta llegar al frente del planeta natal del Imperio, GVE. Al observar las numerosas galaxias controladas por el Imperio, están llenas de pólvora y guerra. Lorestar, como el planeta habitable más cercano al agujero de gusano M9, es también la base de suministros logísticos de la primera flota de la Armada Imperial. Naturalmente, de ello se encargó la flota de investigación conjunta. En ese momento, Lorestar Arbor, una enorme nave estelar, permanecía allí. Era el coche de Harry, el Titán. En ese momento, Harry se encontraba dentro del Puente del Titán y participó en la reunión organizada por Cool a través de un vídeo. Al mirar el rostro alegre de Cool en el vídeo de comunicación, Harry se burló en su corazón. La actual flota de la Alianza está llena de un aura arrogante e indomable por todas partes, obviamente todos piensan que la operación sancionadora ha tenido éxito. Sin embargo, Harry sabía que la raza humana que gobernaba Lumi era diferente. Es solo que Harry no dijo nada, pero optó por mirar desde el margen. Estaba ansioso por ver las marcas de comida de Leanne Wenflet. Por supuesto, es solo un rasguño. Aunque Harry estaba sorprendido por el poder de combate del Imperio, nunca pensó que la flota de la Alianza perdería. Después de todo, la fuerza de los dos bandos no está al mismo nivel. No importa cuánto luchó Lumi, no pudo cambiar el hecho establecido. Harry sabía que ahora muchos maestros estelares debían estar riéndose de él a sus espaldas por ser estúpido. El agujero de gusano M9 se abrió claramente, y el siguiente paso fue cuando la flota de Leanne Wen estaba mostrando sus puntos fuertes, pero él decidió atacar la galaxia Anquika. Anquika Shinkfan estaba lejos del centro del Imperio y todos sintieron que Harry estaba atónito. Todo el mundo está aquí por la tecnología, ¿dónde está la tecnología? Ese debe ser el planeta natal de Lumi. ¿Qué pasaría si Gregory ganara la galaxia Anquika? Aunque los otros maestros estelares no lo dijeron con buenos ojos, cuando la flota de investigación conjunta se dividió, muchos maestros estelares lo miraron como un tonto. ¿Pero es este realmente el caso? Harry desveña. Un solo agujero de gusano puede retrasar la flota de Leanne Wen durante tres días, ¿pero qué pasa con el planeta natal de Lumi? En la misma frase, Harry espera con ansias las marcas de mordiscos de la flota Leanne. ¿Dónde está la gente de esa semana? Después de terminar los recuerdos, Harry se sentó en el primer asiento del puente y miró a todos. Maestro Harry, ¿me está buscando? Zouche y Aowan se separó de la multitud y salió, inclinándose ante Harry con una expresión halagadora. Te recuerdo. Harry miró a Zouche y Aowan y asintió. ¿Puedes recordar? En aquel entonces, estaba profundamente impresionado por el estúpido idiota que había ofendido a todos los jinglinzu de la flota con una sola frase. ¿Cómo te llamas? Zouche y Aowan. Zouche y Aowan, ¿qué? Zouche y Aowan, mi señor. ¿Qué Zouche y Aowan? Zouche y Aowan. ¿Qué luz Zou? Zouche y Aowan. Tostos. La obra requirió a Zouche y Aowan y Harry se sintió mucho más cómodo. Para ser honesto, Harry no quedó muy impresionado con la sorprendente impresión de Zou. Aunque se dice que esta batalla de sanciones, la contribución de Zou es indispensable. Pero es este tipo de familia la que quiere conspiraciones y trucos detrás, y a nadie le gustará. Aunque la intriga es la norma en las estrellas infinitas, pero a la gente, ¿a quién le gusta la gente que está calculando todo el día? Harry miró a Zouche y Aowan, aunque no entendía por qué Zouche y Aowan vino a Lorestar con él en primer lugar, pero debía tener algún propósito. Además, la semana pasada estaba muy familiarizado con Lu Min, por lo que Harry sintió que mantener a Zouche y Aowan a su lado podría tener beneficios inesperados. Por ejemplo, Zou no anunció algunas tecnologías negras dominadas por Lu Min. Esto es algo que Harry siente mucha envidia. Mientras vigiles a Zouche y Aowan, definitivamente habrá sorpresas inesperadas. Los soldados de Lorestar y Lu Min se están resistiendo, deberías traer a alguien para que limpie. Harry hizo un gesto con la mano y le dijo a Zouche y Aowan. Al escuchar esto, la expresión de Zouche y Aowan fue tan incómoda como comer mierda. Buen chico, realmente lo consideré carne de cañón y suspiré. ¿Tienes una gran carrera en el jardín del Eren, por qué no vas solo? Por supuesto, Zouche y Aowan solo se atrevió a quejarse en su corazón, no tuvo el coraje de rechazar la orden de Harry. Capítulo 226 Clan Yunmu, Zou Yan. Para decirlo sin rodeos, Zou, ni siquiera eres un pedo frente a un gigante como el jardín del Eren. Incluso si Harry lo derribara, se estima que la familia no se atrevería a romper con el jardín del Eren. Zouche y Aowan vio esto muy claramente. Entonces, a pesar de la desgana, Zouche y Aowan asintió y estuvo de acuerdo. Y la razón por la que Zouche y Aowan pidió venir a Lorestar también fue por la orden de Zouan. Al principio, la alianza de investigación anquica fue destruida y se desconocía el paradero de Zou Yan. Zouan especuló que Zou Yan probablemente se estaba escondiendo en Lorestar, por lo que le pidió a Zouche y Aowan que viniera de buscarlo. Zou Yan, como segundo tío de Zouche y Aowan, también es un veterano de la familia Zou. Zou. No puedes dejarlo pasar tan fácilmente. Al mismo tiempo, en una calle oscura del castillo Lorestar Grey, una chica vampiro envuelta en una túnica negra buscaba en la calle, que llovía ligeramente bajo el cielo sombrío, por lo que había pocos peatones en las calles. Además, esta calle es más remota y no hay nadie más excepto la chica vampiro. ¿Ha comenzado la guerra? La chica vampiro levantó la cabeza para mirar el cielo oscuro, y las gotas de lluvia golpearon sus mejillas blancas, que estaban frescas y extraordinariamente cómodas. Pronto, la niña retiró la mirada, bajó la cabeza y se puso la capucha de la túnica negra. En el camino, pudo sentir claramente que los vampiros en Grey Castle estaban un poco inquietos. Me temo que también es por conocer la noticia de la guerra, el gesto parece un poco inquieto. Pero estos no tienen nada que ver con ella, ella tiene sus propias cosas que hacer. Aplaudir. Aplaudir. Las botas de la niña pisaron la calle llena de agua estancada, salpicando el suelo. Después de dar la vuelta, la niña pronto llegó a un edificio bajo escondido. ¿Está eso aquí? La niña sintió la vista en la oscuridad y la comisura de su boca se levantó ligeramente. En una calle tan discreta, entre los edificios ordinarios, ahora hay al menos una docena de ojos mirándola. La tonta dio un paso adelante y llamó suavemente a la puerta. ¡Da da da! El golpe seco en la puerta se extendió por todas partes con el escaso sonido de la lluvia. Pronto, la puerta de Kaoba grabada con los patrones únicos de la civilización vampírica se abrió y una cabeza salió del interior. Acompañada por un aura podrida que se precipitaba hacia su rostro, la niña miró cuidadosamente a la persona frente a ella. Rostro pálido, con un tenue color escarlata escondido en las pupilas, como sangre. No hay duda de que se trata de un vampiro, el habitante original de Lore Star. Al ver esta escena, la niña Luquín esbozó una dulce sonrisa. Aunque la otra parte se esforzó por demostrar que era un vampiro real, incluso disfrazó los afilados colmillos y garras del vampiro. Pero es demasiado deliberado. Los colmillos y las garras de los vampiros se pueden guardar y, por lo general, viven como humanos, lo cual no es diferente. Después de todo, aunque los dos colmillos y garras eran afilados, también afectaron en gran medida sus vidas. Por lo tanto, los vampiros generalmente se disfrazan de seres humanos. ¿A quién estás buscando? El hombre que estaba al otro lado de la puerta era claramente cauteloso, aunque se esforzaba mucho en parecer tranquilo y normal. Pero a los ojos de la niña, se puede decir que las habilidades de actuación de la otra parte son defectuosas. Zouyan. La niña sonrió, extraordinariamente dulce. Al escuchar estas dos palabras, la expresión del vampiro dentro de la puerta cambió de repente. Abrió la puerta a la velocidad del rayo y colocó una daga en el cuello de la niña. La hoja de las siete cabezas se adhiere al blanco y tierno cuello de la niña, y un toque de rojo brillante penetra y impregna con fuerza. ¿Quién eres? Los ojos del vampiro miraron a la chica con fiereza, y sus ojos estaban llenos de una fría intención asesina. Al escuchar el movimiento en la puerta, varios vampiros salieron corriendo y rodearon firmemente a la niña. La niña miró a estos vampiros, las pistolas escondidas en las esposas, sin el más mínimo pánico en su rostro. Como si el arma no estuviera apuntando a ella. Al contrario, al mirar a estos vampiros, a excepción del que tiene enfrente con una daga en el cuello, el resto empuña armas y la sonrisa es aún más dulce. Los vampiros son rápidos y poderosos. Para ellos, en este tipo de conflictos, sus garras son la mejor arma. Por el contrario, todos estos vampiros están armados con pistolas y dagas, lo cual es intrigante. La niña sin prisa se quitó la bata negra, dejando al descubierto su delicado y bonito rostro. Es una lástima que los vampiros que tienen delante no sepan apreciar la belleza. No tenía idea del delicado rostro de la niña. Al ver esto, la superficie del cuerpo de la niña se agitó. Pronto, la chica vampiro original desapareció, reemplazada por una criatura gelatinosa. ¿Puedes dejarme entrar ahora? Al mirar a las criaturas frente a ellos, varios vampiros quedaron atónitos. Todos estaban muy familiarizados con esta habilidad mimética. Pronto, la llevaron a la habitación y vio a un vampiro bien vestido. El cabello corto de color blanco plateado estaba meticulosamente peinado y obviamente era muy viejo, pero no tenía arrugas en el rostro. Lo más extraño es que la comida que disfruta un vampiro no es sangre, sino algo gelatinoso. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Sí. El anciano se levantó y miró a la criatura gelatinosa frente a él y dijo sin expresión alguna. Desde la derrota de la alianza Anki-Kawenzong, Lumina ha bloqueado este cielo estrellado. Durante este periodo, Zouyan ha estado escondido en Lorestar. Porque sabía que si quería dejar Lorestar, tenía que tomar una nave espacial. Y eso simplemente no es realista. Simplemente, la raza nativa de Zouyan tiene una capacidad de imitación incomparable. Confiando en este camuflaje, junto con la prudencia de Zouyan, vivir en Lorestar es bastante seguro. Señor, su plan ha tenido éxito, la guerra de sanciones contra Lumina ha comenzado y la flota familiar ha llegado al Lorestar. Estoy aquí para recogerte. 9. La criatura gelatinosa bajó ligeramente la cabeza y le dijo respetuosamente a Zouyan. Al escuchar esto, Zouyan se quedó en silencio por un momento y luego se rió felizmente. Lumina, Lumina, ¿y si tuvieras la capacidad de alcanzar el cielo? No está perdido en manos de mi familia Zou, jajaja. El cuerpo de Zouyan estuvo agitado por un tiempo, y pronto se convirtió en una criatura gelatinosa exactamente como la persona frente a él. Esta es la raza nativa de Zouyan, la tribu Yunmu. La tribu Yunmu, sin embargo, se parece a un limo humanoide en apariencia y es competente en la capacidad de mimetismo. Se dice que son un ser vivo, pero en realidad es más bien un fluido. UBA, CAPÍTULO 227 ENVIARTE AL INFIERNO El pueblo Yunmu está dividido en razas de nivel medio. Además de la capacidad de mimetismo, la capacidad de defensa también es extremadamente poderosa. Eso no quiere decir que tan duros sean sus cuerpos. Por el contrario, los cuerpos del pueblo Yunmu son muy suaves y la hoja puede cortarlos por la mitad casi sin esfuerzo. La razón por la que el clan Yunmu es fuerte en defensa es porque son difíciles de matar. A menos que se destruya el núcleo de sus cuerpos, no importa en qué se corten, pueden fusionar sus cuerpos en su forma original. ¿Cómo te llamas? Zou Yan dejó de reír y agitó las manos para reunir a todos los soldados bajo su mando. Son tantas, casi 20 personas. Zou Yan no dudaba de la identidad de la persona frente a él. Porque hasta ahora, solo la raza Yunmu ha poseído una habilidad de imitación tan excelente. Entonces Zou Yan, naturalmente, la consideraba su raza nativa. 5-4-0 Sheila. Sheila. Zou Yan asintió y dijo, te recuerdo. Si puedes encontrarme tan rápido, debes tener la mente para revelar los secretos. Ven y haz cosas conmigo después de que te vayas. Para una raza nativa, es algo de lo que estar orgulloso de poder trabajar junto al maestro estrella. Es solo que el desempeño de Sheila es normal o tranquilo. Mi señor, son todos. Sheila miró a Zou Yan y preguntó en voz baja. Si, todos los miembros del clan están aquí, ¿hay algún problema? Sheila negó con la cabeza. No hay problema, señor. Al ver esto, Zou Yan asintió con satisfacción, miró a Sheila y preguntó, ¿cuándo nos vamos? Aunque ahora la flota Zou ha aterrizado en la estrella del señor de la Grecha. Pero Zou Yan sabía que Zou no podría atacar el castillo ropa gris por un tiempo. Actualmente, el castillo de ropa gris todavía está bajo el control de Lumin. Entonces, si quiere irse, solo puede hacerlo en silencio y no puede ser descubierto. ¿Dejar? Sheila miró a Zou Yan con extrañeza y dijo inexplicablemente, Oh, sí, es hora de que te vayas. Pero no para salir de aquí, sino para dejar este mundo. ¿Qué quieres decir? Zou Yan de repente tuvo una siniestra premonición en su corazón al escuchar esto. Una horrible sensación de crisis se apoderó de él. ¿Tú no eres mi clan, quién eres? Zou Yan miró a Sheila con incredulidad y su corazón quedó conmocionado hasta el punto de ser incomprensible. La raza nativa es la especie más leal al maestro estelar, a menos que el propio maestro estelar sea demasiado duro. De lo contrario, es imposible que la raza nativa le hable al maestro estelar en este tono. Pero Zou Yan no entendió mucho. La habilidad mimética de Sheila es obviamente una característica de su clan de Ulgu. Antes de que Zou Yan pudiera entender, el cuerpo de Sheila cambió nuevamente. Humanidad. ¿Eres de Lumin? Imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo pueden los humanos dominar la habilidad de imitar? Zou Yan retrocedió presa del pánico, miró a Sheila, que había vuelto a tener una apariencia humana, y dijo con nerviosismo. El resto de los soldados de Junmu también estaban nerviosos, apuntaron con sus armas a Shirai y querían matarla. Sin embargo, eran más rápidos, Sheila era más rápida. La pistola del juicio en su mano disparó a los soldados de Junmu tan rápido como un rayo. Da da da. La escena era caótica, pero Sheila volaba de un lado a otro como un elfo entre las flores. Los soldados de Junmu cayeron. Pronto, solo quedaron Zou Yan y Shirai en la habitación. Sheila dio un paso adelante con cara juguetona, miró a Zou Yan con condescendencia y dijo con una sonrisa. Vuelva a presentarme, mi nombre es Sheila, una asesina perteneciente al Sacro Imperio Terra. Está bien entrenada y sabe engañar a una persona por completo. Un buen engaño no consiste en inventar una mentira muy sutil. Se compone de una dura verdad y una mentira mortal. Mucha de la información que Sheila le dijo a Zou Yan era cierta. De hecho, ella es Shirai, la guerra de hecho ha comenzado y la flota de Zou también ha aterrizado en Lore Star. Y Zou también enviará a alguien a buscar a Zou Yan. Entonces todo lo que Sheila dijo era cierto, pero ocultó el hecho de que era una asesina imperial. Tú. Zou Yan señaló a Sheila, tartamudeando e incapaz de hablar. Los altibajos le han hecho perder la capacidad de expresarse. Pensé que la carrera de fugitivo de la familia llegando a su propio miedo estaba a punto de llegar a su fin. Pero los giros y vueltas, la persona que vino no era del clan, sino del Umin. Un contraste tan drástico hizo que Zou Yan sintiera como si el cielo se estuviera desmoronando. ¿Cómo los mataste? Durante mucho tiempo, Zou Yan señaló a sus soldados, miró a Sheila y preguntó. Es una pena que Sheila no haya dicho demasiadas tonterías con Zou Yan y haya apuntado el arma directamente al cuerpo de Zou Yan. Lo siento, no tengo ninguna obligación de responder a tu pregunta. La sonrisa de Sheila seguía siendo tan dulce, como la de una joven en flor. —Te pedí prestado algo. —¿Qué? No es gran cosa. Sheila sonrió aún más dulcemente y dijo en tono tranquilo. —Es sólo para usar la cabeza. —¿Qué? Tú. —Soplo. —Un pitido. Zou Yan, el segundo maestro de Zou, el verdadero personaje central de Zou Yeou. Murió tan silenciosamente en un edificio discreto en Grey Castle del que nadie sabía nada. Para evitar sueños nocturnos, Sheila apretó directamente el gatillo. De hecho, como asesina imperial, debería haber comenzado desde el momento en que confirmó la identidad de Zou Yan. De manera simple, decisiva, sin dudarlo, este frasco es un asesino imperial. Es un villano forzar y hablar antes de matar gente. Es sólo por el talento racial y la personalidad astuta de Zou Yan que realmente pasó mucho tiempo. Además, durante este periodo, Sheila también sufrió mucho. Entonces, después de ver a Zou Yan, Sheila no pudo evitar hablar entre ellos por un rato. —Tos. Por tu culpa y por mí, violé la disciplina. Deberías sentirte honrado de que un asesino imperial te diga tantas tonterías. No había nadie más aquí antes de la 1, 4, debería estar bien. Sheila hablaba sólo mientras registraba los detalles de la muerte de Zou Yan. Esta cosa debe enviarse a la corte de asesinos para demostrar que ella realmente ha completado la tarea. Sheila empacó todo y miró la pistola de prueba que tenía en la mano. Esta es la última arma de la Academia Imperial, especialmente equipada para los asesinos imperiales. El arma, como su nombre indica, juzga a los enemigos del imperio. A diferencia de las armas de fuego tradicionales, sus balas están llenas de toxinas violentas. Esta es también la razón principal por la que puede matar fácilmente a la tribu Yunmu. Termina el trabajo. Dicho esto, Sheila salió del edificio y regresó a la calle. Pensando en la situación actual en Lord Star, Sheila frunció el ceño. La misión está completa, pero ¿cómo regresará Terra Star? Capítulo 228 La guerra de Rick Lord Star, Zou Shiaou Wang, debido a la orden de Harry, comenzó a liderar a la gente para lanzar un feroz ataque a la base logística establecida por el imperio. Del otro lado, Ana y Pango estaban detrás, frunciendo el ceño cuando escucharon el pesado fuego de artillería desde el frente. Antes de que Looming se fuera, dejó un millón de soldados mixtos en Lord Star. Y estos Ana estacionados en Lord Star también trajeron 1,5 millones de soldados de la muerte de Krieg. La fuerza militar alcanzó los 2,5 millones. Se puede decir que los 2,5 millones de unidades de soldados son una poderosa fuerza de combate terrestre. Pero frente a la flota liderada por Harry, se puede decir que las fuerzas del imperio están al límite. Somos atacados por el clan azul y un pequeño número de clanes gigantes, la situación no es optimista. Pango frunció el ceño a un lado. La Blue Race es una carrera valiente y luchadora. Su estatura es similar a la de un ser humano, pero es más esbelta que un cuerpo humano. Su piel es como corteza de árbol seca y, a primera vista, parece una fina capa de piel que envuelve los huesos. Pero no penséis que el clan azul es tan débil y débil en combate. En cambio, eran ridículamente poderosos e increíblemente rápidos. Incluso en comparación con algunas razas de orcos en inglés Shinyu, no es nada débil. Debes saber que los orcos en el universo estelar sin fin tienen una característica común, es decir, sus cuerpos se han fortalecido. Este fortalecimiento es la fuerza, la velocidad, el olfato, el oído, la visión, etc. Incluso hay algunas habilidades increíbles. Por lo tanto, en términos de aptitud física, la gente azul es mucho más fuerte que los humanos. Y los otros gigantes se entienden mejor, son altos y poderosos. La altura de los gigantes es generalmente de unos 5 metros, y los guerreros gigantes usarán una gruesa armadura defensiva, que es casi como un tanque con forma humana. Frente a guerreros gigantes, tendrás la sensación de que no puedes empezar. Al escuchar las palabras de Panbo, Ana asintió inexpresivamente. Para ser honesto, a Ana no le gustaba ni un poco Panbo. No es que Panbo sea tan molesto, es que este tipo siempre les impide atacar. Infieme. El enemigo ataca por el flanco derecho. Mientras hablaba, Minrix corrió y le dijo a Ana. Ana no dijo mucho después de escuchar las palabras y caminó directamente hacia la línea del frente. Al ver esto, Panbo se sintió un poco indefenso, sacudió la cabeza, suspiró y siguió. Lu Min le pidió que fuera a Lorestar con Ana. Panbo sabía exactamente cuál era el propósito. Es solo que Panbo quería llorar pero no tenía lágrimas en el corazón. Es solo. Hermano Lu, me menosprecias demasiado. Ni siquiera puedes persuadir a estos locos, y mucho menos a mí. Si alguien me da manía algún día, será algún Kreek quien le impidió atacar. No hay duda de eso. Cuando llegó al frente, Panbo también dejó de lado otros pensamientos en su corazón y su rostro se puso serio. Mirando a su alrededor, hay tierra quemada por todas partes. El humo llenó el aire y los ojos quedaron devastados. A lo lejos, los soldados de la raza alienígena continuaron lanzando ceroces ataques hacia la línea de defensa religer como una marea. Hay personas azules que son tan delgadas como cañas de bambú y hay guerreros gigantes que son tan altos como colinas. Una gran cantidad de tanques y otras armas pesadas fueron al campo de batalla, acompañados por equipo pesado que Panbo nunca había visto antes. Como un vehículo pesado que parece una fortaleza móvil. Esa cosa es como un antiguo castillo o una fortaleza militar, donde los guerreros azules confían en la protección del vehículo y avanzan sin ningún escrúpulo. Los aviones de combate silbaban en el cielo, como si el dios de la muerte susurrara al oído de todos. Panbo miró hacia el cielo y exhaló un suspiro de alivio. Debes saber que solo la Guardia Aérea Fantin se considera un soldado regular en la Fuerza Aérea Imperial. En cuanto a los otros soldados, aunque también tenían sus propios aviones de combate, el número era lamentablemente pequeño y no formaban una formación organizada. Además, con el carácter de Krieger de estar dispuesto a ser leal al imperio en cualquier momento, la tasa de mortalidad de sus aviones de combate es definitivamente la más alta entre todos los soldados del imperio. Los aviones de combate de los otros soldados sabían que debían regresar para reabastecerse después de quedarse sin municiones, pero Rick... Ah, me temo que golpeará directamente el avión de combate. Panbo no tiene dudas sobre su suposición. Porque esa es la tradición de los soldados de la muerte de Krieger. Afortunadamente, cuando Lumin dejó a Lorestar, dejó un ejército mixto para defender Lorestar. Los soldados mixtos incluían a los miembros de la Guardia Aérea Fantin que Rook se quedó atrás. Este grupo de Fantin Erguar son todos veteranos de Fantinxin, con una rica experiencia en combate aéreo. Con la ayuda de la Guardia Aérea Fantin, en el campo de batalla, el Rick de Alsoldier no perdió el dominio aéreo. Infieme. La parte trasera de la base ha caído. Con solo pensarlo, un soldado espinoso de repente corrió hacia Ana y les contó a todos malas noticias. Panbo también se sorprendió cuando escuchó las palabras. La parte trasera de la base está ocupada, lo que significa que el enemigo ya ha invadido el interior de la base. Para ellos, era simplemente una situación de ser atacados por ambos lados. La mente de Panbo cambió abruptamente. En esta situación, el campo de batalla frontal apenas puede reprimir al oponente. Pero la parte trasera ya no pudo aguantar más. Lo mejor que puedes hacer ahora es evacuar la base logística, de lo contrario, los extraterrestres los abandonarán. Sin embargo, antes de que Panbo pudiera hablar, vio que Ana a su lado había desaparecido. Mirando a mi alrededor, vi que Ana ya había subido al transportador y estaba a punto de partir. Aparentemente, Ana se dirigía a la parte trasera de la base. Panbo corrió 540 para correr dos pasos y se subió al transportador. Comandante Ana, deberíamos retirarnos ahora. Panbo miró a Ana solemnemente y dijo en tono serio. Una vez rodeados de enemigos, todos saben lo que les espera. Esas razas alienígenas no tendrán piedad ni bondad hacia la raza humana. Desafortunadamente, Ana no se conmovió. La retirada de Krieg siempre fue una retirada después de ganar una guerra, y nunca se retirarían durante una guerra. Además, antes de abandonar Terra Star, la orden que Lumine le dio fue proteger la base logística. La base logística es la única estación de suministros para la primera flota de la Armada Imperial y aquí no hay nada que perderse. Aunque Ana ha perdido contacto con la primera flota de la Marina, su misión se cumplirá pase lo que pase. Al ver los ojos de Ana cerrados, Panbo se rascó las mejillas con ansiedad. Si no fuera por el hecho de que no podía vencer a Ana, quería atar a Ana directamente y luego obligó a los soldados de la muerte de Krieg a retirarse. Es una pena que Panbo lo supiera. Incluso si controla a Ana él mismo, sin la orden de Ana, Rick de Alsoldier nunca abandonará la posición ni medio paso. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 229 No tengo nada más que lealtad. La parte delantera trasera de la base logística Lorestar. Cuando Ana y Panbo llegaron con refuerzos, la retaguardia había sido declarada perdida. Todos los soldados del frente de 300.000 millas murieron en las trincheras y ninguno sobrevivió. Cuando Panbo escuchó la noticia, sintió que le sangraba el corazón. 300.000, 300.000 Kriegers en total. En la parte trasera de la base, en este momento, los alienígenas han utilizado la fortaleza móvil para formar una muralla de la ciudad para evitar el contraataque de los soldados del IGE. Además, las tropas de apoyo de las razas alienígenas todavía se reúnen continuamente en la parte trasera de la base. Sólo cuando sea el momento adecuado, estos alienígenas atacarán nuevamente desde la parte trasera de la base. Junto con lo que está mal en el frente, rodea y aniquile completamente a los soldados del IGE. Comparado con Panbo, la expresión de Ana era tranquila. En otras palabras, Ana siempre ha tenido esa expresión, que se ha mantenido sin cambios durante miles de años. Retomad el frente. Ante esta situación, Ana dio sus propias órdenes. No para retirarse, sino para recuperar el frente de la ocupación alienígena. Rick, nunca retrocedas. Con la orden de Ana, los soldados de la muerte de Krieg que vinieron a reforzarlos comenzaron una movilización de emergencia. Un tanque de batalla principal Macharius fue conducido al frente, los motores rugieron y los cañones Volter comenzaron a rugir. Muchos soldados de Krieg abordaron el vehículo de transporte de personal Chimera y, al amparo de la batalla principal de Macharius, Stanley, rápidamente se apresuraron hacia adelante. En la retaguardia también han comenzado a desplegarse cañones que hacen temblar el suelo y artillería pesada montada cuádruple. No pasó mucho tiempo antes de que el intenso fuego de Rick comenzara de bombardear las murallas de la fortaleza en la distancia. Al mismo tiempo, entre los soldados de la muerte de Krieg, los silbidos que representaban la carga se sucedieron uno tras otro. Un grupo de soldados Rick armados con pistolas láser Lucius, al amparo de los principales tanques de batalla y vehículos de transporte de personal Macharius, comenzaron a cargar hacia la muralla de la fortaleza. Todo fue tan repentino, sin ninguna preparación. Para Rick, no necesitan movilizarse, se están preparando para la guerra en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, cuando llegue la guerra. Los Rick de Alsoldiers son siempre los primeros en unirse al campo de batalla, los soldados imperiales que cargan al frente. ¡Auge! 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 Los Volters rugían y la artillería pesada montada cuádruple y los cañones que hacían temblar el suelo también comenzaron a derramar su feroz potencia de fuego. El Rick de Alsoldier les habla a estos extraterrestres de esta manera única. ¿Qué es la guerra? Panbo estuvo al lado de Ana con sentimientos encontrados en su corazón. Desde un punto de vista racional, está más inclinado a retirarse directamente de la base logística. Hay un viejo dicho que dice que si mantienes las colinas verdes, no tendrás miedo de quedarte sin leña. Mientras el soldado de la muerte de Rick siga allí, la guerra no terminará y todo tendrá la oportunidad de cambiar. Pero desde un punto de vista emocional, Panbo no quería huir de una manera tan vergonzosa. Retirada, por decirlo amablemente. De hecho, la esencia es ser ahuyentado por estos extraterrestres. Al mirar a los soldados de Krieg que avanzaban frente a él, Panbo estaba muy enredado en su corazón. Panbo se volvió para mirar a Ana a su lado y abrió la boca, pero al final no dijo nada. El motor del tanque de batalla principal Macharius rugió y el Volter bombardeó la muralla de la fortaleza frente a él. Naturalmente, las razas alienígenas no se quedarían quietas y comenzarían a contraatacar. A pesar de su potencia de fuego y de no tener un imperio avanzado, quieren aprovechar esta defensa en lugar de atacar. Lo que es más, la cantidad de soldados interraciales desplegados allí. Makari, un tanque de batalla principal, fue alcanzado y quedó paralizado en su lugar. Un soldado arriesgando su propia vida y asalto, asalto y luego salió a la carretera. Atrás, Pombo observó a Ligeshi correr hacia los soldados como la marea general, y luego, justo como para ser cosechado, el arroz generalmente cae, el canto se parte. Recordó que una vez dijo Lumin, el asalto de los soldados muertos de Zhao Rigby es silencioso. No llores, no necesitas palabras para expresarte. Para Ligeshi Bin, mientras suene el silbato de asalto en el momento, todos saldrán de las trincheras, indomables. Asalto, como un muro de silencio. Este bloqueo bloquea a todos en el pecho, la gente respira. Los enemigos de todos, incluidas las ligas, así como de sus aliados. Para el enemigo, este asalto a la vida de Rigby es un asalto enteramente suicida. Esto puede ser como una táctica de hola humana, es para llenarse de vida humana. Esta batalla, sin duda, hará sentir a sus enemigos una difícil represión implícita. Después de todo, tu oponente incluso teme a la muerte, ¿qué hay para temerle? Para el propio bando, el asalto de Rigby también queda reprimido. Ver a un soldado y caer al suelo y no volver a levantarse nunca más. Casi todo el mundo se sentirá triste y no podrá soportarlo. Los soldados a menudo dicen que el destino del mundo es un campo de batalla, eventualmente estarán acompañados por cañones y humo enterrados aquí. Pero cuando todo lo realmente vivo aparezca ante tus ojos, descubrirás que así es como sigue el impacto total de la pantalla. La guerra nunca ha sido tan pacífica, era una fantasía de romance y sangre. Al contrario, es cruel y despiadado. Pombo miró a un soldado caído aquí, los corazones se han deprimido al extremo. En ese momento, junto a Ana todavía se enfrentaba calma. ¡Guau! De repente, el silbido de Pombo despertará. La tarjeta se giró para irse, no sabía cuándo detrás, los soldados de Zao murieron en Georgia y se completaron nuevos refuerzos. Con el sonido nítido del silbato, estos refuerzos de soldados ante soldados como Krieger, fuegos artificiales bajo un intenso fuego, y comenzaron a lanzar un asalto aéreo en silencio. Al ver esta escena, Pombo no pudo soportarlo más. Se giró para ver el lado policial de Ana. Ana, no podemos permitir que el imperio muera en vano, y... Los muros de la fortaleza defensiva fueron una fuerte excepción, y los extranjeros que ocupaban la ventaja defensiva, Leitz, los soldados de asalto Krieger sufrieron muchas bajas. Todo esto, Pombo lo mira a los ojos. Poco después, el primer movimiento masivo de Ligeshi, asalto a cien mil soldados, murió en más de la mitad del tiempo. Retírese, podemos pensar en otras cienas. Al escuchar esto, Ana se volvió para mirar a Pombo con ojos profundos. Pombo excelencia, aquí pertenecemos a lenguas. Así que Krieger no retrocederá, ni siquiera luchará hasta el último hombre. No son tan libres para expresar sus sentimientos en el ejército de Tadashi, a diferencia de los soldados de Katachan Takeo, que son más diferentes a conducir aviones de combate de la guardia aérea de Fantin que van y vienen como el viento. No tienen que astarte cuando cien, a diferencia de la flota de la armada imperial como una cristalización de cientos de millones de la gloria del imperio. Somos solo humanos. No tengo nada que ofrecer en tamaño natural, puede ser la única lealtad asiria. Capítulo 230 Segundo tío, ¿Cómo vas a volver? El campo de batalla frontal estaba en pleno apogeo, pero al mismo tiempo, Zoujiaogan vio a una persona inesperada. Segundo tío, tú. Sigues vivo. Zoujiaogan miró a Zoujian frente a él, dio un paso adelante con incredulidad y miró de arriba a abajo. Aunque su padre le dijo que Zoujian probablemente todavía estaba escondido en Lorestar, que enviara a alguien a buscarlo. Sin embargo, Lorestar estaba completamente ocupado por Luminantes, y Zoujiaogan sintió que Zoujian tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Pero ahora, la vívida rima de Zoujian está frente a él. ¿Cómo no sorprendió y sorprendió esto a Zoujiaogan? ¿Por qué, por tu tono, pareces desearme la muerte? Zoujian miró a Zoujiaogan con expresión de disgusto. Aunque la imagen de Zoujian estaba un poco avergonzada en este momento, su temperamento se mantuvo sin cambios. Las personas que han estado en altos cargos durante mucho tiempo deben tener un aura. La expresión y el tono se pueden fingir, pero el aura de una persona es difícil de fingir. Al escuchar esto, Zoujiaogan sonrió torpemente. Segundo tío, mira lo que dijiste, no existe tal cosa. Dicho esto, Zoujiaogan le dio la bienvenida a Zoujian al campamento y dijo con una sonrisa, estoy muy feliz de poder regresar con el segundo tío. ¿Eh? Zoujian miró a Zoujiaogan de manera significativa y dijo de manera significativa, pensé que tenías el control de la flota de Ranyueu, así que no me necesitas a mí, el viejo. La flota de Moor Lake estuvo una vez bajo el control del propio Zoujian. El miércoles, se dominó conjuntamente la flota principal, la flota del Sol, la Luna y la Estrella, de la cual la flota Star Lake fue formada por los Star Masters subordinados de Zoujian. La flota de Sun Lake siempre ha estado controlada por el propio señor de Zoujian. Solo la flota de Moor Lake es operada por Zoujian. Desde el comienzo de la formación de la flota del lago Luna, Zoujian se dedicó a ella. Solo por la batalla anterior con Lunin, Zoujian perdió su dignidad. Zoujian también recuperó la flota de Moor Lake y la entregó a su hijo Zoujiaogan. Entre ellos, naturalmente también está la intención de Zoujian de cultivar a Zoujiaogan como su futuro heredero y ayudarlo a concentrar su poder. Aunque Zoujian no lo dijo, lo sabía bien. Al escuchar las palabras de Zoujian, Zoujiaogan quedó atónito y su corazón estaba aún más estancado. Parece que el segundo tío parece estar atormentado por el hecho de que le quitaron el mando de la flota de Moor Lake. La mente de Zoujiaogan cambió bruscamente, pero la expresión de su rostro se mantuvo sin cambios. Lo que dijo el segundo tío, pase lo que pase, siempre seré tu sobrino, ¿verdad? La familia no dice una palabra, si el segundo tío lo necesita, puedo entregarte la flota de Moor Lake. Zoujiaogan miró a Zoujian con sinceridad en su rostro. La flota de Moor Lake le fue entregada por su propio padre. Incluso si quisiera entregárselo a Zoujian, dependería de si su padre estaba de acuerdo o no. Zoujiaogan jugó un buen abaco. Zoujian miró a Zoujiaogan, preguntándose si no entendía a Xiaojiujiu y asintió con satisfacción. Así es, este frasco es la mentalidad que debería tener como sorpresa. Dijo que Zoujian y Zoujiaogan vinieron al campamento. Durante ese periodo, Zoujiaogan se sentó frente al caballo y dejó que Zoujian se lavara y descansara. También preguntó cómo lo encontró Zoujian. Con respecto a esta pregunta, Zoujian simplemente señaló su cuerpo y dijo, talento racial al escuchar esto, Zoujiaogan no hizo más preguntas. Zoujiaogan está muy familiarizado con las habilidades miméticas del pueblo Yunmu. Además, debido a que la raza nativa de Zoujian posee esta habilidad, su importancia no sólo se destaca en el control de la flota del lago Luna. También se refleja en la red de inteligencia de Zoujiaogan. La capacidad mimética del pueblo Yunmu es simplemente un experto natural en solicitar información. Por lo tanto, a Zoujian Yuan le importaría mucho la vida y la muerte de Zoujian, e incluso le pidió a Zoujiaogan que dejara de ir al planeta natal de Lumin y viniera a Lorestar para encontrar a Zoujian. Después de la simple reparación, Zoujian no se demoró demasiado. Después de cambiarse de ropa, encontró a Zoujiaogan y le preguntó sobre la situación en el campo de batalla. Segundo tío, hemos ocupado la retaguardia de la base logística y podemos tomar este lugar de una vez siempre que las tropas estén reunidas, Zoujiaogan le explicó en detalle la situación actual a Zoujian. En cualquier caso, Zoujian también tiene más experiencia que él y también es su segundo tío. En el caso de no involucrar la lucha por los derechos familiares, también es muy bueno dejar que Zoujian ayude. Zoujian se sorprendió. ¿Ha caído el frente de la base logística imperial? Por cierto, escuché que la flota principal del Jardín del Edén también está aquí, ¿por qué estás atacando? La expresión de Zoujian se mantuvo sin cambios, miró a Zoujiaogan y preguntó, ¿dónde están? La expresión de Zoujiaogan se congeló, un poco culpable. La gran causa del Jardín del Edén está mucho más allá de lo que él puede provocar. Zoujian no se tira un pedo frente al Jardín del Edén, y mucho menos su joven patriarca durante una semana. El maestro Harry me pidió que atacara y, por supuesto, el maestro Harry también envió a algunos gigantes a luchar. Zoujiaogan hizo todo lo posible por ser más natural. No quería exponer el hecho de que no podía estar de acuerdo porque tenía miedo del poder de Harry. Zoujiaogan no sabía que Harry lo estaba usando como carne de cañón. Por supuesto que lo sabe. Pero la forma es más fuerte que la humana y la figura humana tiene un puño grande, ¿qué puede hacer? Maldición. ¿Por qué estás tan confundido? Zoujian dio unas palmaditas en la mesa y miró a Zoujiaogan con enojo. Este Harry realmente jugó un buen abaco. Zoujian miró a Zoujiaogan con enojo y dijo en una atmósfera, ¿te está usando como artillero, por qué no puedes entenderlo? Al decir eso, Zoujian se levantó enojado y dio un paso atrás en la habitación. Mirándolo así, parecía que estaba realmente enojado por la estupidez de Zoujiaogan. Zoujiaogan bajó la cabeza avergonzado, no sabía lo que estaba pasando. El problema es que no se atreve a resistirse a Harry en absoluto. No, no puedes simplemente olvidarlo. Después de un rato, llegó la voz enojada de Zoujian. ¿Por qué nosotros luchamos a muerte y él se sienta detrás y disfruta del éxito? Diecinueve la razón por la que podemos sancionar a Lumine esta vez es la información que te proporcionamos Zoujiaogan. Si no fuera por nosotros, ¿tendrían la oportunidad de obtener esa tecnología? Zoujiaogan asintió en silencio. Desde el fondo de su corazón, también estaba muy descontento con el arreglo de Harry. Además, Harry se había burlado de él antes, lo que lo hizo sentir extremadamente agraviado. Mirando a Zoujian, Zoujiaogan preguntó con cautela. Segundo tío, sé lo que dijiste, pero no podemos darnos el lujo de ofender al jardín del Edén. Eres estúpido. Zoujian miró a Zoujiaogan, sacudió la cabeza y dijo decepcionado. No podemos darnos el lujo de ofender al jardín del Edén, pero no necesitamos enfrentarlo de frente. 3. Capítulo 233 Después la larga noche es difícil de ver, todavía hay personas que usan sus cuerpos como antorchas. Segundo tío, ¿qué debemos hacer? Zoujiaogan miró a Zoujian confundido, sin entender lo que planeaba Zoujian. Pero hay una cosa. El propio Zoujiaogan no quiere ser carne de cañón. En particular, el soldado del lado opuesto tenía una voluntad de luchar extremadamente fuerte y fue una jugada completamente mortal. En este caso, aunque sus soldados del Clan Azul atravesaron con éxito la línea de defensa, las bajas también aumentaron en línea recta. Para ser honesto, Zoujiaogan ya estaba infeliz en su corazón. Por un lado, fue debido a la fuerza abrumadora de Harry que lo convirtieron en carne de cañón. Por otro lado, también es por celos. Estaba celoso de que Lumin tuviera un soldado tan poderoso que no temía a la muerte. Tiene muy claro el poder de lucha de la raza humana en el universo estelar sin fin. Zoujiaogan no podía entender por qué la raza humana que gobernaba Lumin era tan diferente. Somos así. Zoujiaogan le contó a Zoujiaogan sobre su plan en detalle, y los ojos de Zoujiaogan se volvieron cada vez más brillantes. Segundo tío Miau, bajaré y haré los arreglos. Después de hablar, Zoujiaogan no podía esperar para irse. Pero a Zoujiaogan inmediatamente se le impidió toser. Esperar. Vayamos al frente para echar un vistazo primero. Aunque Zoujiaogan no entendió por qué Zoujiaogan hizo esto, asintió y estuvo de acuerdo. Pronto, Zoujiaogan llevó a Zoujiaogan al campamento en el campo de batalla de primera línea. Cuando llegó a la muralla de la ciudad fortaleza, Zoujiaogan miró la apariencia tímida de Zoujiaogan, que estaba completamente armado y rodeado de guardaespaldas como nubes. Había una pizca de desdén en sus ojos. Ser tan codicioso por la vida y temer a la muerte es simplemente vergonzoso. Por otro lado, Zoujiaogan también quería llorar pero no tenía lágrimas. Pensó que Zoujiaogan venía a la línea del frente, solo a un lugar cercano a la línea del frente. Aunque es la primera línea, en comparación con este lugar, al menos es seguro. Y este muro de la fortaleza, balas volando, láseres volando. Si no tienes cuidado, puedes morir aquí. Segundo tío, ¿qué estamos haciendo aquí? Es demasiado peligroso. Si cometes un error, ¿cómo puedo explicárselo a mi padre? Vámonos rápido. Zoujiaogan siguió detrás del trasero de Zoujian y lo persuadió con amargura. Hay cadáveres por todas partes en este campo de batalla, incluidos seres humanos, gente azul e incluso esos guerreros gigantes. Zoujiaogan realmente no sabía qué tenía de bueno. Al escuchar las palabras de Zoujiaogan, el desdén en los ojos de Zoujian se hizo aún más fuerte. Sin embargo, Zoujian no dijo nada, simplemente siguió caminando hacia adelante. Pronto llegaron a la muralla de la fortaleza. De pie en la muralla de la ciudad, todo el campo de batalla tiene una vista panorámica. El sonido de la artillería y los disparos en el oído se sucedieron uno tras otro. Zoujian miró hacia el campo de batalla y vio a los soldados de Krieg como hormigas. Incluso frente a una potencia de fuego tan feroz, los soldados del RIG siguieron avanzando en silencio. Valientes guerreros. Inexplicablemente, esa frase apareció en el corazón de Zoujian. Mirando a los soldados de Krieg desde abajo, Zoujian frunció levemente el ceño. ¿Es este el soldado de la muerte de Krieg? Zoujian solo ha oído hablar de este legendario soldado imperial. Sabía que este soldado era el primer soldado del imperio en organizarse, y era el único soldado héroe del imperio que participó en la batalla de defensa planetaria. Escuché que este soldado es competente en la guerra de trincheras, y después de pensar en el silbido de targa, incluso si el frente es un infierno, lanzará una carga. Ahora parece que no es falso. Resultó que todos los rumores en el imperio eran ciertos, y el imperio realmente tenía un ejército tan fuerte que no temía a la muerte y la consideraba como si estuviera en casa. Segundo tío, ¿cómo sabes qué clase de soldado es este? Zoujian y su grupo miraron a Zoujian. Al escuchar eso, Zoujian miró con desdén a Zoujian, que estaba haciendo crowdsourcing a su alrededor, y dijo en tono irritable. ¿No hiciste inteligencia antes de la guerra? Este soldado está lleno de cargos y considera la muerte como un honor. ¿Estás loco por luchar contra ellos? Al escuchar esto, Zoujian y Aowan respiró hondo. No es de extrañar que la voluntad de resistencia de este soldado sea tan tenaz y no cuenta las bajas. Los amantes luchan a muerte. Al pensar en esto, Zoujian y Aowan de repente se sintió un poco afortunado. Afortunadamente, Zoujian le dijo esto. De lo contrario, probablemente continuaría luchando hasta la muerte con este aterrador soldado. En ese momento, incluso si gana, sus soldados azules sufrirán muchas bajas. Por el contrario, Harry disfrutó de los frutos de la victoria casi sin pérdidas. Esto es lo más inaceptable para Zoujian y Aowan. Afortunadamente llegué temprano, de lo contrario tendrías que esperar y llorar. Sí, sí, lo que enseñó el segundo tío es correcto, soy un estúpido. 23 Zoujian y Aowan asintió y miró a Zoujian, su tono era un poco dulce. Mientras se pueda reducir la pérdida, todo lo demás es virtual. Y el plan de Zoujian es realmente útil. Está bien, está bien, inmediatamente transfieres en secreto a algunos de tus guerreros azules y los escondes. Así es, los guerreros en las murallas de la ciudad también son seleccionados, disfrazados de grandes bajas. 11 de esta manera, incluso si Harry está molesto, no tiene nada que decir. El plan de Zoujian era en realidad muy simple, y Zoujian y Aowan lo entendió naturalmente después de escucharlo. ¿No quieres, Harry, que sea carne de cañón? Cero ahora las bajas de la carne de cañón son demasiado grandes, y el número de bajas es casi el mismo, y ya no es capaz de mantener la situación en el campo de batalla. Así que o envías a los guerreros gigantes a aparecer en persona o dejas que los buenos resultados se te escapen de las manos. Específicamente, deje la elección a Harry. Oye, el segundo tío sigue siendo el mejor. Zoujian y Aowan se halagó y dijo, entonces bajaré me prepararé. Vaya, recuerde disfrazarse mejor, la policía ha revelado sus secretos. No te preocupes, tío, lo sé. Zoujian y Aowan no quería permanecer en la muralla de la ciudad por mucho tiempo, las balas no tienen ojos largos. Si mueres, ¿no habría donde llorar? Zoujiao se fue a la ligera y fue a organizar la evacuación de los soldados azules del campo de batalla. Y fingió haber demasiadas bajas, ya no poder continuar la guerra. Zoujian, por otro lado, miró profundamente a los soldados de Krieg en el campo de batalla con ojos complicados. La larga noche es difícil, pero todavía hay personas que utilizan sus cuerpos como antorchas. Quémate para encender la esperanza. Rick de Alsoldier, digno del título de primer soldado del imperio. Aunque es un mortal, escribe la gloria del imperio con su carne y su sangre. Pobre de mí. Eso es todo lo que puedo hacer. Wuyung Changlong, compatriotas. Al mirar profundamente a los intrépidos soldados de Krieg en el campo de batalla nuevamente, Zoujian tuvo una idea audaz en su corazón. Si todo va bien, tal vez la batalla de Lorestar pueda terminar. UBA, CAPÍTULO 234 TE RUGO QUE TE RETIRES Al mismo tiempo, en el campo de batalla de la línea de defensa trasera de la base logística Lorestar. Panbo observó a los soldados de la muerte de Rick seguir cayendo en el camino de la carga, y su corazón sangraba. Ana, te ruego que te retires, así no es como se pelea la batalla. Al mirar a Ana, que todavía estaba indiferente a su lado, Panbo estaba suplicando en su tono. Un grupo de soldados delige valientemente y sin miedo lanzaron una carga hacia los alienígenas, enfrentando el feroz fuego de artillería del enemigo, y cayeron en el camino de la carga. Esta trágica escena hizo que Panbo se sintiera ansioso. La guerra inevitablemente matará gente, Panbo, naturalmente, lo entiende. La bondad no manda tropas, lo que significa que las personas de buen corazón y de mano blanda no se sienten cómodas liderando tropas para luchar. Pero ver a decenas de miles de soldados de Rick correr al campo de batalla uno tras otro y luego caer uno por uno. Al mirar los cadáveres de los soldados delige del 40 de mayo esparcidos por todo el lugar, Panbo realmente no pudo soportar mirar más. A este ritmo, la policía dijo que la base logística ya no se podría mantener, e incluso vendrían los soldados de la muerte de Krieger. Incluso si luchas para matar gente, no es una forma de morir. No es exagerado decir que cada metro de avance en el campo de batalla frente a nosotros fue ganado por los soldados de Krieg con sus preciosas vidas. El verdadero un centímetro de montañas y de ríos es un centímetro de sangre, cero a na, como comandante supremo de Krieger, no es buena expresando sus sentimientos. Pero sigue siendo muy sensible a la situación en el campo de batalla. Dejando de lado sus tradiciones Rick, es absolutamente imposible retirarse en las circunstancias actuales. Los soldados han pagado un precio incalculable para recuperar la línea de defensa trasera de la base logística. Si te retiras en este momento, todos los sacrificios hechos antes serán en vano. Retirámonos, todos los soldados serán atacados a este ritmo. Pan Bo miró ansiosamente a Ana a su lado y lo persuadió con amargura. Podemos pensar en su camino, tal vez los soldados de apoyo estén en camino. 39 Al escuchar las palabras de Pan Bo, Ana negó lentamente con la cabeza. ¿Apoyo? El imperio está ahora en una guerra a gran escala y todos los lugares están abrumados, ¿cómo puede haber refuerzos para apoyarlos? Por lo tanto, Lord Star solo puede confiar en sí mismo. La expresión del rostro de Ana seguía siendo la misma y sus ojos seguían mirando directamente al campo de batalla en la distancia. De repente, Ana frunció levemente el ceño y dijo, La energía del enemigo se ha debilitado. ¿Qué? Pan Bo no podía creerlo. ¿Potencia de fuego reducida? ¿Cómo es esto posible? Pan Bo giró la cabeza y miró a lo lejos y, como era de esperar, descubrió que los soldados de Ligia avanzaban mucho más rápido. En particular, el equipo de potencia de fuego pesado, como el tanque de batalla principal Macharius, que había sido el foco de atención antes, voló hacia adelante. La reacción más sencilla fue que, en comparación con antes, el sonido del fuego de artillería en las murallas de la fortaleza en la distancia era obviamente escaso. ¿Qué está sucediendo? Pan Bo estaba desconcertado. ¿Por qué las defensas enemigas de repente se debilitaron tanto? ¿Hay algún inconveniente en esto? No estoy seguro, pero esta es una oportunidad. Ana negó con la cabeza. Después de que terminó de hablar, se llevó directamente el silbato de carga de Rima a la boca. Sonó un silbido y los soldados de la muerte de Krieg reunidos detrás de ellos no dudaron en iniciar una carga mayor. El poder de fuego defensivo del enemigo se debilitó, aunque no estaba claro por qué. Pero para Ana, definitivamente fue una oportunidad única en la vida. La oportunidad de recuperar la línea de retaguardia de la base logística está al alcance de la mano. Cuando sonó el silbido de carga de Ana, los soldados de Krieg en el campo de batalla corrieron hacia la muralla de la fortaleza como una marea. Cualquier enemigo en el camino que se atreviera de bloquear su carga quedaría sumergido instantáneamente. Pan-Bom miró a Ana, tratando de recordarle a la otra parte que se trataba de una trampa. Pero al ver que Rip de Alsoldier había lanzado una carga a gran escala, sólo pudo callar a Akatsuki sin poder hacer nada. Pronto, los soldados de Krieg se apresuraron bajo los muros de la fortaleza. Los granaderos de Elite volaron la muralla de la fortaleza para facilitar la entrada del ejército. Rugido. Los soldados de plataforma cruzaron la muralla de la fortaleza y se enfrentaron a los guerreros gigantes de frente. Los soldados levantaron sus armas ligeras para disparar, y la incomparable capacidad de penetración del láser hizo que estos guerreros gigantes fuertemente armados rugieran salvajemente. Una persona normal estaría absolutamente muerta si la alcanzara un arma ligera. Sin embargo, los guerreros gigantes tienen una vitalidad extremadamente poderosa y el daño causado por el arma ligera no sólo no los mató. Más bien, los puso aún más irritables y furiosos. Dentro de la muralla de la ciudad, un guerrero gigante sostiene la artillería defensiva sobre la muralla de la ciudad y la agita de izquierda de derecha. La artillería defensiva pesada es como una maza en manos de un guerrero gigante, un despiadado segador de la vida de un soldado de Krieg. En el campo de batalla, un granadero de élitezaolige vio esta escena y miró fijamente el espacio de la pesada armadura del guerrero gigante durante mucho tiempo. Luego sacó algunos truenos termofusibles, siguió a sus camaradas y corrió hacia arriba sin dudarlo. Auge. 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 Cada vez que caía la artillería defensiva que se utilizaba como arma, representaba la muerte de varios soldados del Krieg. Rugido. El guerrero gigante miró las hormigas polilla que parecían haber sido asesinadas de manera impura y rugió hacia el cielo. Por el rabillo del ojo, vio a un soldado de Krieg corriendo hacia él, y el matón lo agarró y se lo secó en la mano. Luego envíalo directamente a tu boca. La cara de la boca del guerrero gigante se hace cada vez más grande, y el guerrero Rick sostiene el trueno fundido que está atado. Debido a la máscara de gas, no conozco la expresión del soldado en este momento. Solo en el último momento, el soldado hizo todo lo posible para arrojar el trueno fundido que tenía en la mano a la boca del guerrero gigante. Soplo. La sangre salpicó, la pistola ligera en la mano del soldado cayó al suelo y el charco de sangre salpicó un poco. Auge. Al momento siguiente, se produjo una explosión aterradora. El guerrero gigante que era como un dios de la guerra hace un segundo, al segundo siguiente su cabeza floreció directamente. La ola de calor de horror 1, 4 se extendió por todos lados y la distancia de 10 metros se convirtió instantáneamente en tierra quemada. A medida que pasaba el tiempo, más y más soldados de Krieg se precipitaron hacia las murallas de la ciudad y las pistolas láser en sus manos formaron una densa red de fuego. Equipos pesados de potencia de fuego, como el tanque de batalla principal Macarius, que originalmente estaba bloqueado desde la muralla de la ciudad, también se apresuró al campo de batalla y comenzó a rugir. Más y más guerreros gigantes murieron cuando los soldados de Krieg atravesaron por completo los muros de la fortaleza. El cielo se oscureció gradualmente y el campo de batalla se llenó de pólvora y llamas, reflejando el suelo en rojo. Después de que los soldados de la muerte de Krieg pagaron a casi 200.000 personas, Anar recapturó una vez más la parte trasera de la base logística Lorestar. Capítulo 235 ¿No significa que se puede tratar completamente con el soldado de inmediato? ¿Por qué no se ha resuelto todavía? En el Lore Starport, en el Puente del Titán, Harry preguntó un poco triste. Este. Su Majestad, escuché que debido a que Zoush y Aohsi sufrió demasiadas bajas, retiró sus tropas. 22 Retirar tropas ¿Harry está un poco aturdido? ¿Simplemente, solo soldados humanos, realmente dejaron que Zoush y Aohan se retirara? ¿No estás bromeando conmigo? Justo cuando Harry estaba a punto de decir algo, de repente recordó la flota terrestre que encontró antes en el agujero de Gusano M9. Inconscientemente, vinculó este asunto con la flota humana. Si los soldados terrestres del Lore Star fueran los mismos que los de la flota anterior, entonces se esperaría la retirada de tropas de Zoush y Aohan. Harry todavía no sabe por qué la raza humana bajo el mando de Lumin es tan feroz y no teme a la muerte. Esto subirtió por completo su comprensión de la raza humana en el universo estelar sin fin. Ve, tráeme a Zoush y Aohan. Harry hizo un gesto con la mano y pidió a sus subordinados que le trajeran gente. Los soldados terrestres del Lore Star son muy problemáticos, al igual que esa flota. En este caso, Harry, naturalmente, no quiere enviar gente al Frente 17 para participar en la batalla. ¿No es fragante sentarse y disfrutarlo? Con Zoush y Aohan como carne de cañón gratis, ¿por qué dejaría que sus guerreros gigantes fueran al campo de batalla? Pronto trajeron gente. Sin embargo, no fue Zoush y Aohan quien fue traído, sino Zouyan. ¿Quién eres? ¿Dónde está Zoush y Aohan? Harry miró a la criatura gelatinosa frente a él, frunciendo levemente el ceño. La persona que le gusta es Zoush y Aohan, no este tipo de criatura de origen desconocido. Me siento un poco incómodo estando aislado. Maestro Harry, Zoush y Aohan resultó gravemente herido porque estaba al mando de la línea del frente y no es conveniente verlo en este momento. 93 Zouyan se inclinó ante Harry y no dijo ni humilden ni arrogante. El anciano Zouyan es el segundo tío de Zoush y Aohan. Representó plenamente a Zouyan las acciones de este equipo conjunto de investigación. Al escuchar esto, los ojos de Harry se entrecerraron. La primera vez que vio a Zouyan, supo que se trataba de un viejo zorro. Hablar y hacer cosas no es comparable al idiota de Zoush y Aohan. En comparación con Zouyan, Harry prefiere leer con Zoush y Aohan. Al menos Zoush y Aohan es estúpido y fácil de usar. Por otro lado, Zouyan no es tan fácil de engañar. Resultó ser la persona de Zou, por favor tome asiento. Aunque Harry estaba un poco triste en su corazón, como la gente decía eso, no podía decir nada más. Harry señaló la silla de abajo y le indicó a Zouyan que se sentara y hablara. Señor. Zou, Zoush y Aohan prometió capturar esta base para mostrar la fuerza y determinación de Zou para castigar a Lumin. Harry miró a Zouyan y no hubo muchas tonterías. En su capacidad, aunque Zouyan es mucho más difícil que Zoush y Aohan. Pero eso no fue suficiente para ponerlo celoso. No sé cuándo podrán ganarse el uno al otro, Zou. La base en boca de Harry se refiere a la base logística establecida por el imperio en Lord Star. Aquí es donde Ana se centra en la defensa. Al escuchar esto, Zouyan miró a Harry y sonrió levemente. Lord Harry habla en serio, nosotros, los Zou, y el Jardín del Edén estamos a cien mil millas de distancia, ¿qué hay que probar? Y no necesitas dudar de nuestra determinación de sancionar a Lumin, ¿verdad? Zouyan no respondió la pregunta de Harry directamente, sino que resolvió sutilmente todas las excusas de Harry para Zouyun. Después de decir esto, Zouyan continuó, antes de capturar la línea de defensa de la base, pero debido a que las bajas fueron demasiado altas, no tuvimos más remedio que retirarnos. 39 Shiaouyan también resultó herido porque él personalmente comandó la batalla y necesita descansar. Por lo tanto, es posible que nosotros, Zouyin, no podamos continuar atacando la base. Él y Zou Shiaouyan escalaron la muralla de la fortaleza en ese momento y muchos guerreros gigantes lo vieron. Entonces a Zouyan no le preocupa que sus mentiras queden expuestas. Porque lo que dijo era la verdad. Entonces, Zou parece estar planeando renunciar. Harry miró directamente a Zouyan, con una sonrisa que no era una sonrisa, y parecía un poco intimidante. Por supuesto, Harry no permite que Zouyin renuncie ahora. Esta es la mitad del juego. ¿Qué tipo de policía de distrito tienes que colgar sin jugar? Y lo más importante, Harry necesita carne de cañón. Por ahora, Zou Shixian es el más adecuado para desempeñar el papel de carne de cañón. Maestro Harry, lo siento mucho, Zou realmente no puede hacer nada en esta batalla. Zouyan negó con la cabeza con mucha firmeza y su tono también era muy pesado. Pero Zouyan también sabía que Harry no podía dejarlos ir tan fácilmente. Después de todo, desde el punto de vista de Harry, no les importaría en absoluto su vida o su muerte. Como nosotros, los Zou, violamos el acuerdo con Lord Harry, puedo darle a Lord Harry una cosa. Esto es lo que obtuvimos cuando irrumpimos en esa base. Dijo que Zouyan miró a Harry de manera significativa. La mente humana se extiende. A menudo, siempre que pidas algunas condiciones inductivas, la otra parte naturalmente pensará en algo. No importa si el equipo pierde esto, siempre habrá personas que piensen que su suposición es correcta. Entonces, cuando Harry escuchó las palabras de Zouyan, sus ojos de repente se iluminaron. Lo que se encontró en esa base, ¿podría ser algún tipo de tecnología de Lumine? Al pensar en esto, la respiración de Harry se hizo un poco corta. ¿Cuál fue el propósito de formar una flota conjunta para imponer sanciones a Lumine? ¿No fue solo porque estaba celoso de las habilidades de Lumine? Ahora Zouyan tiene algún tipo de tecnología en sus manos, lo que deja impasible a Harry. ¿Dónde está la cosa? Harry se inclinó ligeramente hacia adelante, miró a Zouyan y preguntó. Comparado con la tecnología, Zou es insignificante en absoluto. Una vez que se determina que lo que Zouyan le dio es valioso, incluso si Zouyan no quiere retirarse a esta batalla, Harry no estará de acuerdo. Uno tiene dos y puedes encontrar tecnología en la base todas las semanas, lo que significa que es probable que la base oculte más tecnología. Y esto es lo que más entusiasma a Harry. La tecnología solo puede tener el máximo valor si se domina con las propias manos. En este caso, Harry definitivamente atacará la base él mismo y no permitirá que nadie intervenga. Al mirar la expresión de Harry, Zouyan sonrió levemente en su corazón. Sin embargo, Zouyan no respondió a Harry. En cambio, miró deliberadamente a las otras personas en la habitación y luego permaneció en silencio. Como gobernante del Jardín del Eren, Harry, naturalmente, no es tonto. Al observar la expresión algo avergonzada de Zouyan, entendió los pensamientos de Zouyan en segundos. Todos ustedes quieren ir, nadie puede entrar sin mi orden. Capítulo 236. Ver la pobre nara. Harry retrocedió y miró a Zouyan. ¿Puedes traer algo que rime ahora? En la enorme sala, solo quedaron Harry y Zouyan. A Harry no le preocupa que Zouyan haga algo fuera de lo común. En primer lugar, como líder del Jardín del Eren, se puede decir que Harry es uno de los mejores grupos de personas en la pirámide en Erdless Shingyu. Este tipo de identidad ya ha desanimado a muchas personas con ideas. Después de todo, no todo el mundo tiene las agallas para provocar una fuerza enorme como el Jardín del Eren. En segundo lugar, la raza nativa segregada era la raza gigante. Los gigantes también son una de las razas avanzadas, con un físico enorme y una fuerza infinita. Y los gigantes también tienen su propio talento único, la glotonería. Cuando los gigantes resultan heridos, pueden curarse rápidamente comiendo frenéticamente. Esto también llevó a que el clan gigante casi no fuera tabú, comiera de todo. Sus recetas incluyen incluso las razas nativas de otros maestros estelares y, por supuesto, los Terran. Se puede decir que los gigantes son guerreros naturales. Con la bendición de sus talentos, son casi muertos vivientes en el campo de batalla. Sin mencionar que los guerreros gigantes aprobarán todo tipo de armaduras pesadas y el poder de defensa es asombroso. Como maestro estelar del clan gigante, el poder de combate de Harry en sí es muy poderoso. Por otro lado, el clan Yunmu de Zouyang, a excepción de sus habilidades miméticas, es más diligente, y los demás no son dignos de mención a los ojos de Harry. Esta es también la razón principal por la que Harry se siente tan aliviado de sacar a todos los demás del apuro. No creía que Zouyang pudiera representar una amenaza para él en absoluto. Al final, la enorme flota de Eden se detuvo en el puerto, que también era la confianza de Harry. No importa en qué época sea, tiene sentido tener un puño. Zouyang miró a Harry y respiró hondo. Luego se levantó, tomó una bandeja de almacenamiento de su bolsillo y caminó hacia Harry. Esto lo encontré en la base y lo copié. No entiendo muy bien qué hay dentro, pero esto es de hecho un modelo para la tecnología de naves espaciales. Dicho esto, Zouyang se acercó a Harry en unos pocos pasos y le entregó las cosas que tenía en la mano a la otra parte. Zouyang se paró frente a Harry y continuó hasta llegar a la rodilla del retrato. El tamaño de los dos no está al mismo nivel de policía. Realmente salta y golpea tu rodilla. Harry sostuvo el disco de almacenamiento en su mano y frunció el ceño. Era demasiado pequeño, le costaba sostenerlo e incluso le dijeron que revisara el contenido del interior. Al entregarle nuevamente el disco de almacenamiento a Zouyang, Harry señaló el instrumento en el costado y dijo, libérelo. Zouyang no dijo mucho, solo asintió. Después de algunas manipulaciones, la información técnica del disco de almacenamiento se puso en una imagen holográfica. Al mirar la información del vídeo, el corazón de Harry estaba caliente. Efectivamente, este es de hecho un modelo técnico. Zouyang no le mintió. Aunque los detalles específicos son incomprensibles, lo que se registra en este documento parece ser la tecnología de un motor de nave estelar. Y esta tecnología de motor es incluso más avanzada que el motor de velocidad subluz de Lumin. Porque menciona energía de antimateria. Ja ja ja, bien bien. Harry miró la información del vídeo, aunque un porcentaje de ellos no podía entenderla. Pero eso no le impidió quedar fascinado. Cuando pensó que esta tecnología estaba en sus manos, su flota estaba equipada con este poderoso motor para luchar contra las estrellas infinitas, y el corazón de Harry estaba caliente. Pensando en el grupo de Quirk yendo directamente al planeta natal de Lumin, Harry se burló en su corazón. Hay muchos maestros estelares del lado de Cole y, bajo la atenta mirada de todos, es imposible que Cole monopolice la tecnología. Compartir es imprescindible. Por otro lado, por su parte, solo Zouyan y él lo saben. Mientras Zouyan esté apaciguado, puede monopolizar completamente esta tecnología. En cuanto a si Zouyan tiene otros respaldos, a Harry no le importa. Solo ha pasado una semana y tiene una manera de limpiar. Zouyan estaba detrás de Harry, observando el enorme cuerpo como una pequeña montaña temblando de risa, una luz fría indetectable brilló en sus ojos. Aprovechando la atracción de Harry por la imagen, Zouyan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Una pistola de prueba y un está ahora en manos de Zouyan. Soplo. Con un sonido ahogado, una bala con una toxina violenta se disparó hacia el enorme cuerpo de Harry. El intenso dolor hizo que Harry saltara directamente de su asiento. Bastardo. Estás cortejando a la muerte. Harry miró la pistola que tenía en la mano y se puso furioso. Nunca imaginó que Zouyan sería tan audaz y se atrevería a atacarlo. Sin más preámbulos, Harry levantó el puño y lo estrelló directamente contra Zouyan. Si este golpe se rompe para conocerse, el pequeño cuerpo y el ancho de Zouyan definitivamente se convertirán en un trozo de pastel de carne. Rociar. Al ver que Harry aún podía ponerse de pie, Zouyan se retiró con disgusto en la comisura de su boca. Efectivamente, el poder de la Jugement Pistol todavía es demasiado reacio para los gigantes. Zouyan evitó hábilmente el puño de Harry y su cuerpo cambió. Punto humano. Harry se sorprendió cuando vio a la chica humana frente a él. La cara áspera también estaba llena de conmoción. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿No eres Zouyan, quién eres? Mientras Harry hablaba, avanzó hacia atrás sin dejar rastro. Hay un botón debajo de su escritorio, solo piénsalo, puedes notificar a todos los soldados titán. Por otro lado, Shira miró a Harry en broma, jugando con la pistola de prueba en su mano con expresión relajada. Les aconsejo que quieran informar a la gente de afuera, es solo una pérdida de esfuerzo. Shayla, como asesina imperial, ha practicado muchos conocimientos. Esto incluye el conocimiento de las naves espaciales. Justo después de que Harry miró la información que le entregó, fue tiempo suficiente para que Shira cortara la conexión entre la habitación y el mundo exterior. Aunque el titán parece muy grande y feroz. Pero para Shira, este grandullón, Lee, es solo una apariencia. La tecnología del titán es sencillamente atrasada para el imperio. La trivial cuestión de cortar el contacto, naturalmente, no es difícil para Shayla. Por supuesto, cuando Harry escuchó esto, su rostro cambió y rápidamente caminó hacia la mesa, extendió la mano y pensó en apagar el interruptor al pie de la mesa. Sin embargo, no pasó nada, solo Shayla lo miró en broma. ¿Quién diablos eres tú? ¿Cuál es el propósito de acercarse a mí? Harry miró fijamente a Shayla, con los ojos llenos de alerta. Aunque en su impresión la raza humana es muy débil, no es su oponente en absoluto. Pero frente a Shayla, tuvo una inexplicable sensación de palpitaciones del corazón. Además, Shayla también domina el talento mimético de la tribu Yunmu, lo que la hace aún más misteriosa a los ojos de Harry. Harry no sabía si Shayla tenía apoyo, por lo que no se atrevió a actuar precipitadamente. Capítulo 237 Harry, muerto. Harry no fue tan estúpido como para pensar en Shayla como una chica humana normal. ¿Qué clase de humanos pueden disfrazarse de otras razas a voluntad? Shayla miró a Harry, sonrió dulcemente y dijo, ¿Invadiste el imperio, pero todavía me preguntas quién soy? Eres el hombre de Lumine. Harry se sorprendió. La gente de Lumine se acercó a él con tanta facilidad y tranquilidad. Esto hizo que Harry sintiera un escalofrío en el corazón. Sintió que había prestado suficiente atención a Lumine, después de todo, había tratado con la flota naval de Lumine. Sabiendo lo difícil que es la raza humana que gobierna Lumine. Pero ahora parece que no sabe nada sobre Lumine. Shayla miró la expresión de asombro en el rostro de Harry y sonrió cada vez con más dulzura. Según el cultivo de los asesinos imperiales, matar gente debe hacerse rápidamente, lo cual es muy tabú para decir demasiado. Pero Shayla lo hizo porque estaba esperando. Felicitaciones, tienes la respuesta correcta. Shayla sonrió y miró a Harry con una expresión inofensiva en su rostro. Pero por lo que parece, Shayla es una niña en flor, en la edad más ingenua. Preséntate, Shayla, asesina imperial 540. ¿Asesino imperial? Harry escuchó las palabras con una mirada penetrante en sus ojos. Efectivamente, parecía que sólo el asesino era el único que correría un riesgo tan grande para adentrarse en el campamento enemigo y acercarse a él. Eres tan fuerte que incluso me hace sentir peligroso, pero ¿estás seguro de que puedes matarme? Harry miró a Shayla con recelo. Soy un gigante y no sé cuántas veces más fuerte que tu cuerpo humano. 22 Shayla asintió con indiferencia. De hecho, la cualidad física de los gigantes es inherentemente mucho más fuerte que la de los humanos. Y tiene su propio talento racial. Se puede decir que esto no tiene comparación con la raza humana. Sin embargo, cuando Shayla escuchó esto, la sonrisa en su rostro no se contuvo en absoluto, como si no estuviera preocupada en absoluto. Lord Harry, la policía está nerviosa. Shayla negó con la cabeza hacia Harry y dijo en un tono un tanto burlón. ¿Por qué no te cuento algunos secretos? ¿22 qué secreto? Zouyan está muerto, Zouji y Aowan fue capturado por mí y los soldados de Zoujin no perdieron demasiado, los hice retirarse a propósito. Shayla calculó el tiempo y continuó charlando con Harry, de... Su tono no era ni apresurado ni lento, como si estuviera llevando a cabo una misión de asesinato. Al contrario, es como tomar una copa con un viejo amigo, lleno de alegría. Cuando Harry escuchó lo que dijo Shayla, la expresión de su rostro era tan fea como comerse una mosca. De esta manera, él y Zou fueron acosados por la chica asesina frente a ellos. Y todavía se guarda en el tambor, ¿no lo sabes? ¿Incluso Zouji y Aowan fue capturado vivo? Es solo que Harry no puede entender por qué Shayla puede cambiar terraza de voluntad. Harry nunca pudo entender cuánto esfuerzo necesitó para que el imperio naciera como un asesino imperial. Entonces. Esta tecnología también lo es. Es verdad Shayla no esperó a que Harry terminara y dijo con una sonrisa. Es verdad, pero los detalles que contiene fueron inventados por mí. De hecho, el imperio está desarrollando un motor más avanzado que la velocidad del motor ligero y, de hecho, está utilizando energía de antimateria. Pero la información específica sobre la tecnología la inventó la propia Shayla. Nadie puede obtener estas tecnologías excepto la Academia Imperial, y Shirano es una excepción. Pero incluso si pudiera conseguirlo, Shayla no se lo daría a Harry. Ah, qué mentira más bien elaborada, qué asesino imperial. Lumin realmente tiene un grupo de buenos subordinados. Harry dijo con cierta emoción. Ya sea la armada imperial que encontró antes o los soldados imperiales a los que Lorestar resistió obstinadamente. O la Shayla frente a ella. Todos le permitieron a Harry ver una raza humana diferente. A diferencia de las otras razas humanas que persisten en Edless Shingyu, la raza humana gobernada por Lumin está llena de vigor y esperanza. ¿Pero realmente crees que me tienes? Harry sonrió y miró a Shayla. Aunque sorprendido por los arreglos y planes de Shirah, el poderoso poder de lucha de los gigantes le dio a Harry una confianza incomparable. No importa cuán misteriosa sea Shayla, no puede cambiar el hecho de que es humana. Y es imposible que los humanos derroten a los gigantes. Hablas demasiado, ya conozco tu plan y tu pistola de juguete no funciona para Ben y para mí. Harry miró a Shayla con una expresión en la que todos ganan. El villano murió por demasiadas palabras, ¿qué escena tan maravillosa? Es solo que Harry no podía entender por qué Shayla todavía tenía una dulce sonrisa en su rostro hasta ahora. ¿Una pistola de juguete? Harry tenía razón y las pistolas de prueba actuales son de hecho pistolas de juguete. Porque Shirah condensó el veneno de todas las balas en una sola antes. En otras palabras, la pistola de prueba se ha quedado sin munición. ¿Qué te ríes? Harry miró a Shayla con expresión sospechosa. Ríete de lo que dijiste. Shayla dio dos pasos hacia adelante, jugueteando casualmente con la pistola de prueba en su mano y dijo. ¿Dijiste que es una pistola de juguete? 22. ¿Entonces sabes qué hay en su bala? Venenoso estoy esperando que la toxina se propague, ¿tú qué estás esperando? Al escuchar esto, el rostro de Harry cambió mucho. Bastardo, ¿te atreves a conspirar contra mí? Harry estaba furioso. Agitó su puño y quiso golpear a Shirah. Pero en el siguiente segundo, Harry sintió que sus ojos estaban oscuros y su cerebro daba vueltas. Después de unos pocos pasos, Harry se agarró a la mesa a su lado y apenas estabilizó su cuerpo. Puffy, realmente tienes un cuerpo fuerte, he usado 15 veces la dosis habitual para tratar contigo y todavía puedo aguantarla. Al ver la apariencia de Harry, Shirah también se sorprendió un poco. Afortunadamente, estaba preparada de antemano. De lo contrario, realmente no podría manejar a Harry. Pero ahora que la toxina casi se ha extendido, es hora de poner fin a este drama bien interpretado. Cualquier enemigo que se atreva a provocar al imperio, lo acabaré. Asesino imperial. Morir. El objetivo se ha logrado y Shayla es demasiado vaga para decir tonterías con grido. Shayla tiró la pistola de prueba que tenía en la mano, sacó una daga y se dirigió hacia arriba. El primero está hecho de los materiales más avanzados del imperio y su filo puede incluso atravesar la selvoarmadura de los astartes. Además, las armas cuerpo a cuerpo, como las dagas utilizadas por los asesinos imperiales, están todas montadas en el dispositivo de poder y su poder destructivo es incomparable. Al ver esto, Harry quiso esquivar y resistir. Pero debido al efecto de las toxinas, su cuerpo ha estado abrumado durante mucho tiempo. Solo pudo observar impotente como la daga en la mano de Shayla, que destellaba arcos azules, se deslizaba por su cuello. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 238 Retirarse Un chorro de sangre salpicó, el enorme cuerpo de Harry cayó al suelo y hubo un ligero temblor en el suelo. Al ver el enorme cuerpo de Harry a sus pies, la sonrisa en el rostro de Shayla desapareció. Fue reemplazado por una frialdad de indiferencia infinitas. Shayla se agachó y examinó cuidadosamente los rasgos físicos de Harry. Para estar seguro, para asegurarse de que Harry estuviera completamente perdido, Shayla incluso hizo algunos cortes más en el corazón, la garganta y otras partes mortales de Harry. Después de hacer todo esto, Shira recogió inexpresivamente la daga en la mano de Junio y comenzó a registrar el informe de la muerte de Harry. Este informe es el mismo que el informe que registró la muerte de Zouyan y debe informarse a la corte de asesinos después de regresar al imperio. Esta es una credencial importante para que puedan completar su misión. Después de terminar todo, Shayla sacó su pistola de prueba y frunció levemente el ceño mientras miraba en dirección a la puerta de la habitación. ¿Cómo debería irme? Cortó el sistema de control de acceso. Al menos, los extraterrestres de afuera deberían haber descubierto que las cosas eran inusuales, inusuales. Tan pronto como se abra la puerta, se estima que será arrestada de inmediato. Y Harry está muerta, no tiene forma de abandonar abiertamente esta enorme nave estelar. Bueno, lo hay. De repente, los ojos de Sheila se iluminaron cuando vio el comunicador en el escritorio de Harry. Disfrazada del tono de Harry, Shayla cogió el comunicador. Soy Harry, ahora a probar algo, todos fuera del puente. Después de hablar, Shayla tiró el comunicador a un lado. Soy un dosel. Shayla pensó en su plan y dijo de manera narcisista. En el Titán, toda la gente recibió órdenes de Harry. Aunque no sé por qué Harry dio tal orden y qué experimentar. Pero en este Titán, las órdenes de Harry son supremas. Los guerreros gigantes abandonaron el puente uno tras otro. Cuando se informó al comunicador de Harry que la evacuación del puente se había completado, Shirai ya salió de la habitación. La habitación de Harry estaba en el puente, por lo que el guerrero gigante que estaba en la puerta también se fue. Shayla llegó hasta el puente sin obstáculos durante todo el camino. Shayla miró la consola sobre el puente y miró a izquierda y derecha. Cuando llegó a la consola, Shayla operó durante un rato. Después de un rato, Shirakán dejó lo que estaba haciendo y asintió con satisfacción. Gran chico, ve hasta el final. Jeje, espero que te guste este regalo. En el puerto del Lorestar Empire, el enorme motor del Titán arrancó repentinamente y hubo una aterradora fluctuación del motor desde la parte inferior del casco. Sin saber lo que estaba pasando, los guerreros gigantes que estaban cerca del Titán fueron instantáneamente sacudidos en una niebla de sangre por esta aterradora fluctuación. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Titán se puso en marcha de repente? Date prisa y evacua a los soldados, apúrate. Contacte al Maestro Harry. No. No podemos localizar al Maestro Harry. Los movimientos del Titán causaron confusión entre los gigantes. Shayla se escondió en la esquina del puente y vio a muchos guerreros gigantes corriendo hacia el puente presas del pánico, sonriendo extrañamente. Luego, aprovechando el caos, Shira abandonó fácilmente el puente. En el almacén bajo el casco del Titán, Shayla abrió fácilmente un caza espacial. Luego abrió la escotilla y salió directamente del Titán. En ese momento, el motor del Titán había arrancado y la enorme nave estelar se había elevado a una altitud de 10.000 metros. Un caza interestelar salió de la escotilla en el vientre del Titán y aterrizó rápidamente hacia Lorestar. Maldita sea, sí. ¿Por qué arranca el Titán? Infieme. Alguien hizo un movimiento, el foco de la ruta del Titán es... ¿Dónde? Es nuestra flota portuaria. ¿Qué? Cambia rápidamente la ruta. Cambiar. No se puede cambiar, alguien ha bloqueado la operación complicada. Dentro del puente, cuando el ayudante de Jerry escuchó estas palabras, el enorme cuerpo lo siguió por un rato, solo para sentir que el cielo giraba. Con el enorme tamaño del Titán, si chocara con la flota de Eden en el puerto, sería un desastre devastador. Maldición. El ayudante golpeó con fuerza el reposabrazos a su lado. Comuníquese con la flota en el puerto de inmediato para realizar un escape de emergencia. Además, descifra las reglas tradicionales para mí, no puedo dejar que el Titán se estrelle. Cuando el ayudante terminó de hablar, su rostro palideció. El Titán fue manipulado y justo delante de sus narices. Esta es la flota que pretende utilizar el Titán para investir el puerto y dejar que se suiciden. ¿Qué medio tan despiadado? Pensó el ayudante, sus ojos se abrieron de repente. Etcétera. Delante del puente, había guerreros del Clan Gigante, y fue Lord Harry quien ordenó a todos que abandonaran el puente. Maestro Harry. El rostro del ayudante cambió mucho, hizo a un lado a un guerrero gigante que estaba a su lado y rápidamente corrió hacia la habitación de Harry. Al llegar a la puerta de la habitación de Harry, el ayudante descubrió que el control de acceso estaba roto y la puerta estaba abierta. Un espeso sentimiento de inquietud atormentaba el corazón del ayudante, y se hacía cada vez más fuerte. Al entrar a la habitación, lo que llama la atención es el cadáver de la cabeza separada de Gina. ¿Quién es? Mis gigantes nunca morirán contigo. Al ver la trágica muerte de Harry, el ayudante ha perdido completamente la cabeza. La raza nativa es la más leal al maestro estelar, y ahora Harry está muerto frente a sus ojos, ¿cómo puede esto hacer que el ayudante no se enoje? Semana. El ayudante de repente pensó en Zouyang, que había venido antes a la habitación de Harry. Durante este periodo, solo estaban Harry y Zouyang en la habitación. Y ahora que Harry está muerto, Zouyang se ha ido. El ayudante instantáneamente pensó que fue Zouyang quien mató a Lord Harry. El ayudante pensó en esta posibilidad y sus ojos estaban llenos de ira y fría intención asesina. Al tomar el comunicador, el ayudante se comunicó con toda la flota gigante de Lord Star. Este es el titán y yo soy el ayudante de Lord Harry. El maestro Harry se suicidó y el asesino era de Zou. Todos los guerreros gigantes, vengan a Lord Harry. Destruye completamente a Zou y nunca mueras. Siguiendo la orden del ayudante, la noticia de la muerte de Harry se difundió rápidamente. Harry, como gobernante del Jardín del Eren, el máximo poder en el interminable Shinyu, ha atraído la atención de muchos poderes con cada movimiento. Y ahora que Harry está muerto, muchos Starmasters que conocen la noticia quedan atónitos. Fue seguido por una bocanada de aire frío. Aunque no comprenden los detalles específicos, pueden sentir una sensación de opresión. Endless Shinyu parece estar cambiando. Capítulo 239. La onda expansiva de la destrucción. Cuando Harry dirigió la flota de interrogatorios, cuando muchos maestros estelares se enteraron de que el titán estaba a punto de golpear la flota del puerto, todos pensaron que Harry estaba loco y ordenaron evitarlo de emergencia. Pero, ¿cómo pudo evacuar la enorme flota en tan poco tiempo? Sin embargo, parece que no es que Harry esté loco, sino que alguien ha planeado todo esto. Incluso muchos maestros estelares que siguieron a Harry hasta Lord Star tienen la sensación de estar soñando. Como gobernante del Jardín del Eren, Harry murió tranquilamente. ¿Estás seguro de que no estás bromeando? En cualquier caso, todos no podían creer que Harry muriera en Lord Star de una manera tan confusa. Es solo que con múltiples pruebas, todos tienen que aceptar este hecho. En cuanto al agravio entre Harry y Zou como se menciona en la información, estos maestros estelares no tienen la intención de participar. Incluso las sanciones contra Lumine, estos maestros estrella del 3 del 4 de mayo están listos para lanzarse. Aunque las habilidades de Lumine fueron muy llamativas, en comparación con el hecho de que Harry murió, no fue nada. Cualquiera con un ojo perspicaz sabe lo que significa la muerte de Harry para el Jardín del Eden y para todo Endless Shingyu. Ahora Lord Star es un verdadero lugar del bien y del mal, por lo que es mejor irse temprano. Presa del pánico, muchos maestros estelares nos molestaron en prestar atención a la flota que no había abandonado el puerto y se alejaron directamente del Señor Estrella en su propia nave estelar. Por un tiempo, el puerto de Lord Star Empire se volvió más caótico. El gigante, el Titán, se estrelló directamente hacia el puerto y la velocidad seguía aumentando. Y los maestros estelares que recibieron las últimas noticias están volando desesperadamente hacia la atmósfera del Señor Estrella. Las flotas alienígenas atracadas en el puerto, debido a la falta de un comando unificado, se dividieron en campamentos separados y estaban completamente en mal estado. En este caso, la mayoría de las naves espaciales son tú me aprietas y yo te aprieto a ti. La policía dijo que era para evitar la colisión del Titán, e incluso muchas naves espaciales ni siquiera pudieron despegar. Al ver que el tiempo se acaba, muchos extraterrestres se llenan de desesperación. Con el enorme tamaño del Titán, era nada menos que un meteorito espacial. El enorme impacto fue suficiente para arrasar unos cuantos kilómetros hasta el suelo. A menos que la nave estelar pueda despegar y dejar al Señor, solo les espera un callejón sin salida. Al mismo tiempo, un caza espacial cruzó rápidamente el cielo, dejando solo una larga nube de aviones para demostrar que alguien había visitado el cielo. Entre los cazas interestelares, Sheila miró al Titán, que se acercaba cada vez más al puerto terrestre, y un rastro de miedo brilló en sus ojos. Aunque estaba lo suficientemente lejos del puerto, el Titán todavía parecía enorme. Sheila se sorprendió por el tamaño del Titán. Lo más importante es que si un Titán de este tamaño es aplastado, las consecuencias. Para ser honesto, Sheila está un poco arrepentida ahora. Espero que su majestad no culpe a mi autoafirmación. Dentro del avión de combate, Sheila murmuró. Luego rápidamente tomó el comunicador y marcó la comunicación del Señor de la Brecha Starry de Alsoldier. Debes saber que todos los soldados muertos de Rigg están actualmente estacionados en la base logística de Lorestar y están luchando ferozmente con los extraterrestres. El propósito de la construcción de la base logística por parte del imperio era abastecer a la primera flota de la armada estacionada en el agujero de Gusano M9. En este caso, el puerto no está, naturalmente, demasiado lejos de la base logística. Sheila dejó que el Titán se estrellara contra el puerto y, si no es inesperado, toda la base logística quedará destruida por la enorme onda expansiva. Esta es la razón principal por la que Sheila se arrepiente. Toda la base logística, Sheila sintió que no podía afrontar esta responsabilidad en absoluto. Sin embargo, la máxima prioridad es permitir que los soldados muertos de Rigg se refugien en caso de emergencia. De lo contrario, las consecuencias serán inimaginables. Por otro lado, Ana y Pango regresaron al centro de mando de combate después de recuperar la línea de defensa trasera de la base logística. Después de recibir la comunicación de Sheila, Ana todavía estaba muy desconcertada y conmocionada. Sin embargo, esta comunicación no solo utilizó el canal encriptado del soldado de la muerte de Krieg, sino que también informó la orden secreta del imperio. Esto hace que Ana ya no dude de la identidad de la otra parte. Una vez finalizada la comunicación, a Ana no le importaban las razas alienígenas que atacaban a gran escala alrededor de la base. Ordenó directamente a los soldados de Rigg que ingresaran rápidamente a las instalaciones subterráneas de la base logística por seguridad. De hecho, ante este tipo de impacto, pasar a la clandestinidad no es un camino seguro. Pero hasta ahora Ana solo lo ha hecho. Sin el apoyo de la flota, no podrían abandonarlo o restar en absoluto. Enojado. Todos están locos. Pango escuchó la noticia, siguió a Ana y rápidamente se dirigió hacia las instalaciones subterráneas. En ese momento, Pango sintió que se estaba volviendo loco. Sintió que algún día esta gente lo mataría de miedo. Al frente, Ana, al mando de los soldados de la muerte de Krieg, independientemente de las bajas, cargó a gran escala, lo cual fue extremadamente loco. En el pie trasero vino otra persona que no sabía qué hacer y embistió el puerto directamente con el titán. Simplemente loco. Pango juró que cuando terminara la batalla, honestamente actuaría como la pata de un perro para Lumín, ensillando la parte delantera y trasera del caballo. No importa lo que dijera, nunca dejaría a Lumín ni medio paso. Una o dos de estas personas son horribles. Solía preocuparse de que a Ana o algún soldado de Krieg le alimentaran con manía acusado de deslealtad. Ahora llega un maestro que está aún más loco que Ana. Pango no pudo soportarlo más y juró que nunca trataría con estos locos por el resto de su vida. Base logística Lorestar, los soldados de Krieg que recibieron la orden se movieron rápidamente dentro de la trinchera. En cuanto a esos equipos pesados de potencia de fuego, es demasiado tarde, tírelos a la basura. Aunque los soldados de Krieg están orgullosos de morir en batalla, eso no significa que simplemente les guste dar gratis. Entre la vida y el equipo, todos los Riteal Soldiers tomaron la decisión correcta. Esos equipos pesados de potencia de fuego se pueden quitar y los que no se pueden quitar solo se pueden dejar en su lugar. Al perder la red de potencia de fuego defensiva de los Riteal Soldiers, los Alien Soldiers 1-4 marcharon rápidamente y pronto cruzaron la línea de defensa de trincheras construida por los Riteal Soldiers. Sin embargo, antes de que estos soldados alienígenas comenzaran a celebrar su victoria, sintieron temblar el suelo bajo sus pies. Se sintió como un terremoto. Inmediatamente después, un sonido ensordecedor llegó desde el horizonte. Parece que el trueno sordo que explotó de repente es aterrador. La situación en el puerto no fue comunicada inmediatamente a los oídos de estos soldados alienígenas combatientes. Estos soldados alienígenas no saben que han sido abandonados por su maestro estelar. Cuando de repente se produjo tal cambio, muchos soldados extranjeros estaban un poco asustados y perdidos. Pero cosas más aterradoras aún están por llegar. Capítulo 240 A lo lejos, una tormenta de arena llenó el cielo, cubriendo el cielo y el sol. Una onda de choque visible a simple vista se precipitó hacia ellos rápidamente. Por donde pasó la onda de choque, la tierra se hizo añicos, las rocas parecidas a montañas rodaron por el aire y el cielo se derrumbó. Los edificios, plantas, vehículos en tierra y diversas armas y materiales en el campo de batalla fueron arrastrados hacia el cielo. Esta escena apocalíptica hizo que todos los guerreros alienígenas entrarán en pánico. Como hormigas en una sartén caliente. Gritos y gritos vinieron uno tras otro, y en este momento, todo lo que los alienígenas pensaban en pelear ya no existía. En lugar de eso, huye y trata de sobrevivir. Es sólo que la vida palidece ante el impacto de esta escala. Una violenta onda de choque lo arrasó y decenas de miles de extraterrestres fueron arrojados al aire libre. La base logística construida por el imperio fue arrasada por esta poderosa fuerza en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que quedó fue una ruina devastada. En las instalaciones subterráneas de la base, Panbo, Ana y muchos soldados de Krieg estaban sentados en silencio. Sintiendo la constante caída de arena desde la parte superior de su cabeza, Panbo sintió que su corazón temblaba levemente. Después de un tiempo, espere a menos 17, todos los generales de Fenpingland, Ana, los soldados que comandaban a los soldados de la muerte de Krieg, abandonaron las instalaciones subterráneas de manera ordenada. Panbo siguió a Ana y respiró hondo en el momento en que salió del pasaje subterráneo. Esto es. ¿Una base? Al mirar los restos del brazo roto frente a él, Panbo dijo con incredulidad. Hasta donde alcanza la vista, la tierra está arada y devastada. ¿Dónde puedo ver todavía la sombra de la base logística? Esta escena hizo que Panbo sintiera una sensación de felicidad por el resto de su vida. Gracias hermano Ru. Gracias imperio. Gracias porque esta base logística no es un proyecto de heces de Tofu. Comparada con el majestuoso alboroto, Ana estaba mucho más tranquila. ¡Guau! Sonó un silbido y los soldados de Rick se apresuraron a leer. Ante la escena apocalíptica del exterior, Ana reaccionó en tan solo unos segundos de asombro. La base logística desapareció, pero es posible que los extraterrestres hayan sobrevivido. Entonces Ana comenzó a ordenar a los soldados de Rick que buscaran extraterrestres supervivientes. En cuanto al destino de estas razas alienígenas una vez encontradas. Naturalmente, no es necesario dar demasiados detalles. Zumbido. 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 Justo mientras hablaba, se escuchó un repentino rugido del motor en el horizonte. Todos miraron hacia arriba y vieron un luchador interestelar con un patrón de hacha de batalla gigante descendiendo lentamente. Al ver el patrón en el avión de combate, los soldados de Lige estaban alerta y apuntaron sus armas al avión de Xiaotian. La policía disparó. La policía disparó. Uno nuestra gente. Vea el hocico oscuro del soldado Rick debajo y la brillante bayoneta dentada gigante que cuelga debajo del hocico. Shayla abrió la escotilla sin esperar a que aterrizara el avión de combate y gritó hasta el fondo. Al final, le preocupaba que los soldados del Rick no le creyeran, e incluso sacó una bandera del águila imperial y la agitó. Al ver la bandera del águila imperial, Ana agitó la mano, indicando a los soldados que relajaran su vigilancia. Vaya. Al ver que la atmósfera tensa finalmente entró en contacto, Shirat finalmente dio un suspiro de alivio en el avión de combate. Como asesina imperial, su identidad se mantiene en secreto. A excepción de unas pocas personas como Lumin, que conocían la existencia de los asesinos imperiales y la corte de asesinos, otros no conocían sus identidades específicas. Debido a la confidencialidad de la identidad, Shayla no pudo explicar mucho. Si no muriera a manos de una raza extranjera, sino a manos de su propio pueblo, sería una gran injusticia. M. Se estima que la corte de asesinos recopilará el nombre de su shirai y lo utilizará como material de enseñanza negativo para enseñar a los recién llegados. Como asesino imperial, siempre debes mantener un alto grado de vigilancia. ¿Lo ves? Este idiota llamado Sheila, como la primera generación de asesinos imperiales, pensó que podría estar tranquilo después de completar la tarea. Como resultado, su propia gente lo mató como un extraterrestre. Famoso por las generaciones posteriores, Liu Fan da escuchado a Gua. Al pensar en esta escena, Sheila se sintió un poco espeluznante. Tenía que pensar que sería utilizada como material de enseñanza negativo después de su muerte, y que los descendientes del imperio la recordarían de Esdir. Afortunadamente, Ana reconoció a Shayla y las escenas que Shayla inventó no sucedieron. Hola, mi nombre es Shayla y usted es Lorana, el comandante de los Kriegers. Shayla saltó del avión de combate y le tendió la mano a Ana. De ninguna manera, ¿quién la convirtió en una asesina imperial? Los ojos del asesino imperial eran muy agudos, y Shira vio de un vistazo que Ana tenía algunos pelos dorados en el cuello y unos traviesos perforados en el exterior del abrigo militar. Antes, Shayla se disfrazaba de sirvienta personal de Lumine, pero había visto a Ana sin máscara. Aunque Ana estaba vestida exactamente como los otros soldados de Krieger en ese momento, Shayla se reconoció de un vistazo. Es más, la gran bombilla de Pangbo estaba al lado de Ana. Es difícil no reconocerlo. Ana Andri, te recuerdo. Ana extendió la mano y le estrechó la mano a Shira simplemente, su voz algo apagada debajo de la máscara. Shayla no se disfrazó en ese momento, por lo que Ana también reconoció que Shayla era la criada que Lumine llevó con él en ese momento. Aunque Ana no conocía la verdadera identidad de Shayla, definitivamente no era una simple criada. Después de todo, ninguna sirvienta puede volar sola el caza Interstellar 543. Además, en términos de la acción ordenada y ágil de decir asaltando del avión de combate, obviamente estaba entrenada profesionalmente. Lo que una empleada doméstica necesita entrenar es cómo servir a la gente, no es que se ha estas habilidades. Esa señorita Shira, ¿fue usted quien nos comunicó antes? Bian Panigbo observó cómo la comunicación entre Ana y Shayla se quedaba en silencio y una atmósfera llamada vergüenza se estaba extendiendo. Date prisa y obtén los resultados. Sabía que los soldados fallecidos derrigueran todos pacientes autistas, que no eran buenos para expresar sus sentimientos y no eran buenos para comunicarse. Ana pudo tomar la iniciativa de saludar a Shayla, enteramente porque era una conocida. Esto ha sido muy raro. Por supuesto, después de haber estado con los soldados Rick durante mucho tiempo, Panbo también sabía que los sentimientos internos de este gente Rick también eran muy ricos. Es solo que ellos y la gente normal deben parecer carecer únicamente del miedo a la muerte. Sí, soy yo. Al decir eso, Shira miró a su alrededor hacia la base logística que fue completamente arrasada, sus ojos se encogieron involuntariamente. Al final, Shayla sacó la lengua con picardía, tan linda que explotó. Eso sí, la premisa es que la policía no sabe que ella siempre es la culpable de todo este desvío. Capítulo 241 Al ver que Ana también se miraba a sí misma, Shayla se encogió de hombros con impotencia. Está bien, lo confieso. Pero antes de eso. Al decir eso, Shayla sacó una nota de su bolsillo y se la entregó a Ana, diciendo. Comandante Ana, espero que envíe a alguien a esta coordenada, donde hay una persona de apellido Zhou. Señor Zhou. Al escuchar esto, Ana apretó la mano que sostenía la nota. Como comandante del ejército del imperio y comandante del primer ejército del imperio. Ana conoce muchos secretos del imperio. Entre ellos se encuentra la relación entre Zhou y el imperio. Además, cuando la flota del lago luna de Zhou invadió la galaxia imperial, hubo una guerra con la flota de la armada imperial. No es necesario pensar en ello para saber que la relación entre Zhou y el imperio definitivamente no es tan armoniosa. Ana hizo una seña, le entregó la nota, su subordinado y le pidió que guiara a alguien. Al ver esto, Shayla suspiró aliviada. Al mirar los restos del brazo amputado a su lado, Shayla suspiró. Espero que ese desafortunado bastardo no se vea afectado y siga vivo. Shayla piensa que, en comparación con una persona muerta, su majestad debería estar más interesado en el Zhou Hingin vivo. Entonces, cuando Shayla dejó el lado de Zhou y Aowang, arregló especialmente un lugar bastante seguro para Zhou y Aowang. Quiere evitar que Zhou y tus soldados encuentren a Zhou y Aowang. El lugar de los tibetanos debe permanecer oculto. ¿Puedes decirlo ahora? Vian Pangbo escuchó que Shira también había atrapado a Zhou Hingin y sospechó que Sheila tenía algo que ver con estas cosas. Después de todo, el ritmo de Shayla y las cosas que hacía ya estaban más allá de la capacidad de una criada normal. Shayla no culpó a Pangbo por su pregunta. Si fuera cualquier otra persona, si una persona tan sospechosa apareciera repentinamente a su alrededor, probablemente preguntaría el resultado final. Pero Shayla también tiene su propia impotencia. Su identidad no puede ser expuesta y no se puede ver la corte de asesinos. Antes de responder a su pregunta, quiero ponerme en contacto con su majestad, me pregunto si podrá comunicarse con la estrella madre. Shirá miró a Pangbo y Ana con anticipación en sus ojos. Es una pena que Pangbo y Ana negaran con la cabeza al mismo tiempo. También hemos perdido contacto con el planeta de origen del imperio. Pangbo dijo impotente. Desde que la flota de Lianwen cruzó el agujero de gusano M9, Anquika Shinkfan ha sido completamente tomada por la flota de Lianwen. El Lorestar donde están estacionados los Rit of Soldiers es como una isla flotando en el océano infinito, perdiendo por completo el contacto con el mundo exterior. Pangbo especula que puede ser que la flota del United Pavilion ocupara o destruyera las balizas del imperio construidas en las estrellas. Así que la costura les hizo perder contacto con el planeta natal del imperio. Eso es realmente una lástima. Al ver esto, Shayla bajó los hombros con impotencia. También quería informar la situación aquí a la corte de asesinos y luego preguntar sobre su próxima misión. Regresar a la corte de asesinos o continuar ejecutando al objetivo del asesinato requiere órdenes. Lo más importante es que Shayla informará al imperio de la pérdida de Lorestar. Después de todo, la destrucción de la base logística y la agitación de Lorestar fueron causadas en gran medida por sus propias manos. Aunque se dice que ella debe proteger a Lorestar, es por los intereses del imperio. Además, Shayla no sabía cómo reaccionaría el imperio si ella mataba a Harry. Es cierto que Harry es enemigo del imperio invasor. Pero al mismo tiempo, Harry también es el gobernante del jardín del Edén y su identidad no es un asunto trivial. Shayla es sólo una asesina imperial y desconoce la actitud del imperio ante este asunto. Personalmente, Shayla no sabe si está haciendo lo correcto. La movilización del asesino imperial requiere la confesión personal de su majestad. Actuar en privado es una grave violación de la ley de tierra de la corte de asesinos. Shayla también preparó las pautas psicológicas para aceptar el castigo. Pero pregúntate, ¿te arrepientes? Shayla negó con la cabeza afirmativamente. Vio la batalla de Lorestar en sus ojos, y si se repitiera nuevamente, aún así terminaría la batalla de esta manera. Incluso a riesgo de ser castigado por la corte de asesinos. La vida de una persona a cambio de la estabilidad de todo Lorestar, e incluso en la mayor medida posible para preservar la fuerza viva de los soldados muertos de Rick. Shayla no se arrepiente de lo que hizo. Aunque Shayla tenía sentimientos encontrados en su corazón, estaba incluso un poco incómoda porque no sabía cuál sería su resultado final. Pero la expresión de su rostro todavía tenía una sonrisa dulce y no correspondida en su rostro. Uno está bien, responderé a tus preguntas. Como no puede comunicarse con el planeta de origen del imperio, sólo puede quedarse con Ana y otros temporalmente. Como queremos actuar junto con Ana y otros, debemos eliminar la vigilancia y la vigilancia en el corazón de la otra parte. ¿Aún recuerdas que cuando su majestad dejó Lorestar después de su expedición, una vez ordenó buscar a una persona llamada Zhou Yang? ¿Soy quien fue enviado por su majestad para buscar en secreto el paradero de Zhou Yang? ¿Es inconveniente decir la identidad específica, será mejor que no preguntes? Hay tantos incidentes en Lorestar. Sólo este es causado por mí, los demás no tienen nada que ver conmigo. Dijo Shayla, y extendió la mano, haciendo un gesto de un poquito. Esa postura, que bueno es Lee, es que está haciendo todo lo posible para aclarar su conexión con todas estas cosas. Con la narración específica de Shayla, aunque Punk y Ana todavía no lo entendían del todo, sintieron que muchos lugares estaban llenos de extrañeza. Choy pero no preguntó demasiado. Principalmente determinaron que la lealtad de Shirá al imperio era suficiente. Entonces no sólo atrapaste a Zhou Yang, sino que también ataste a ese bastardo de Zhou Xiaohuan. Punk Bo miró a Shirá con entusiasmo. Oye, es sólo buena suerte. Shayla sonrió tímidamente. En mi corazón, estaba calumniando. No es sólo la gente de Zhou, incluso maté a Heavy. Es sólo que Shirá simplemente se quejó en su corazón y no se lo contó a Punk Bo y a Ana. De lo contrario, atraerá las preguntas de la otra parte. Esto no es lo que Shayla quiere ver. Capítulo 242 Las preocupaciones de Lumin, el mundo natal del imperio, Terra. Su majestad, este es el informe de batalla de la línea del frente. En el palacio, abre la puerta y entra. Coloque el último periódico sobre el escritorio de Lumin. Al otro lado de la mesa, Lumin parecía un poco demacrado y la expresión de su rostro también era un poco lenta. Desde que la flota Li An-Wen cruzó el agujero de gusano, la guerra en el imperio lo ha dejado exhausto y demacrado. Si no fuera por la mano derecha de cero, si no fuera por el imperio, estarían Yang Zong-Tan, Ana, Mago y muchos otros comandantes destacados. Lumin realmente sintió que no podría aguantar tanto tiempo. La carga del imperio era tan pesada que lo dejó un poco sin aliento. Pero, afortunadamente, alguien le ayudó a compartir esta gran responsabilidad. ¿Cómo está la situación? Después de hablar, Lumin recogió el informe de batalla sobre la mesa. Ahora el imperio se encuentra en una guerra a gran escala, incluido el planeta natal del imperio, Terra, que también ha sido invadido por la flota de la Alianza. Ahora se puede decir que el imperio está en guerra. La flota enemiga ha desembarcado a gran escala en el noveno distrito. El ejército leal Aventormenta y el ejército de guardianes están resistiendo el ataque de la raza alienígena, pero la situación en el campo de batalla. Minato no terminó sus palabras, pero Lumin entendió lo que quería decir. La situación no es optimista. Ya sean los leales herederos de la tormenta o los apócrifos de la secta Terra, todos son valientes y buenos luchando, y no temen a la muerte. Como estrella madre del imperio, Terra no sólo es importante en el sentido estratégico. Es más una cuestión de creencia. Si la estrella Terra está ahí, el imperio está ahí, y si la estrella Terra muere, el imperio fracasará por completo. En el campo de batalla de Terra Star, los guerreros del imperio estaban extremadamente decididos a resistir. Sin embargo, si este es el caso, la situación en primera línea también es muy desfavorable. La flota de la Alianza está compuesta por muchos maestros estelares, incluso si no hay un solo maestro estelar con una pequeña cantidad de soldados. Pero cuando se les preguntó a estos soldados, también era un número enorme. Según el informe de la batalla, el primer grupo de soldados alienígenas que aterrizó en Terra Star ascendió a siete millones. Esta es sólo una fuerza de avanzada, una existencia que se utiliza para abrir el camino a las tropas de seguimiento. Por otro lado, el ejército Baofenzongi y el ejército guardián, juntos, eran sólo cuatro millones de soldados. La disparidad de poder entre ellos no es indistinguible. Al escuchar las palabras de Zero, Lumin suspiró. El informe de la batalla no registró demasiadas cosas, sólo informó brevemente la situación en el Vendodistrito. Así como el consumo de materiales y el grado de daño de batalla de los soldados. Después de casi una semana de feroces combates, el número de muertos del ejército zombie de Ventormenta ha alcanzado la asombrosa cifra de 300.000. Como el ejército guardián iba a ayudar al ejército leal a Ventormenta, el número de bajas fue relativamente pequeño. Pero el ejército guardián también cuenta con cientos de miles de soldados que han contribuido con sus preciosas vidas al imperio. Las cifras del informe de batalla son impactantes. Vaya. Lumin dejó escapar un largo suspiro de alivio, como si estuviera a punto de escupir toda la depresión en su corazón. Los soldados del imperio tenían una alta tasa de mortalidad, más alta que cualquier batalla anormal que el imperio haya experimentado jamás. A pesar de que Lumin había estado mentalmente preparado antes de que comenzara la guerra, al ver que estos números representaban el número de víctimas, todavía se sentía desconsolado. Estos son soldados leales entrenados por el imperio. El árbol quería estar en silencio pero el viento seguía soplando. Ante la invasión de la flota de la Alianza, no tuvo otra opción. En este momento, Lumin anhelaba un imperio poderoso. Mientras el imperio sea lo suficientemente fuerte, esas razas extranjeras no se atreverán a ofenderlo precipitadamente. Al final, sigue siendo una cuestión de fuerza. Después de calmarse, Lumin levantó la cabeza y miró a Minato, su expresión volvió a la calma que acababa de tener. Si no controla el ejército, Lumin ha estado usando esta frase para hipnotizarse durante este tiempo. ¿Hay alguna noticia sobre Ana y Mago ahora? La invasión de la flota de la Alianza no solo provocó que casi todo el imperio cayera en guerra. Incluso se cortó el contacto con Katachan, Fantin y Lorestar. Lumin especuló que la baliza construida por el imperio en el espacio pudo haber sido destruida o controlada por la flota de interrogatorios. Entonces, recuperarlo provoca una ruptura del contacto. Al no poder ponerse en contacto con Ana y otros, el imperio tiene casi cero conocimiento de Katachan, Fantin, Lorestar, etc. Sacudiendo la cabeza lentamente. Desde que la flota de interrogatorios cruzó el agujero de Gusano M9, no ha habido noticias de la primera flota de la Armada Imperial. Sin la flota de batalla principal liderada por Ross, las naves espaciales restantes del imperio no podrían competir con la flota de la Alianza. Desde entonces, el imperio ha perdido por completo el control del espacio exterior. El enorme imperio se dividió en varias existencias aisladas parecidas a islas, cada una luchando entre sí. Incluyendo también a Terra Star. Pero, afortunadamente, toda la atención de la flota de investigación conjunta estaba en Terra Star, y no encontraron el puerto estelar ni la base orbital estelar del imperio. En la actualidad, el imperio todavía puede ponerse en contacto con Star Arbor y Star Orbital Base. Especialmente Shingan, es la máxima prioridad. Veo. Lumin suspiró impotente. Pensando en ello también, si fuera yo, me temo que cortaría la conexión del enemigo con el mundo exterior lo antes posible. Esto es de esperar. La razón por la que preguntó esto fue porque Lumin todavía tenía un poco de suerte en su corazón. Ahora parece que la flota Alianza realmente no le dio ninguna oportunidad. No sé cómo son a Ma, Marble y Ruth. Lumin miró la corona del techo sin concentrarse y se sumió en la contemplación. El primero es la ciudad natal de Mabo, Katachan Xin, que también es el planeta más tranquilizador para Lumin. El entorno ecológico caníbal de Katachan es suficiente para que esos extraterrestres se mantengan alejados. A menos que la flota conjunta de investigación esté dispuesta a pagar un precio enorme para llevar a cabo un bombardeo orbital de Katachan y arrasar completamente Katachan. De lo contrario, definitivamente no serán los oponentes de los guerreros de la jungla de Katachan liderados por Mabo. Sin embargo, Lumin supuso que la probabilidad de que la flota de Lianuen bombardeara Katachan era infinitamente cercana a cero. Después de todo, estos maestros estelares son bandidos y están aquí para arrebatar la tecnología del imperio. Los bombardeos orbitales requieren una gran cantidad de suministros y es poco probable que la interflota tome una decisión tan estúpida. El segundo es Lorestar, donde están estacionados los soldados de la muerte de Krieg liderados por Ana. Lorestar tiene una base logística establecida por el imperio y no faltan materiales para la guerra. Además, los soldados de la muerte de Rigg y los soldados mixtos que se fueron antes, la fuerza es de casi 3 millones. Además, Krieger era muy competente en la guerra de trincheras, por lo que a Lumin no le importaba demasiado. Si hay algo que más preocupa a Lumin, Fanting Sin es el único que queda. A diferencia de Lorestar y Katachan, Fanting Star tiene una tierra vasta. Rugg y otros viven en las ciudades aéreas construidas por el imperio, y estas ciudades aéreas son simplemente objetivos vivientes para la flota del pabellón unido. El 2 en la Ki es lo que más preocupa a Lumin. Capítulo 243 Vivimos hasta la muerte. Al mismo tiempo, el campo de batalla del 9º distrito. En este momento, el 9º distrito de Terra Star ha quedado completamente reducido a un trozo de tierra quemada. Antes de que aterrizara la flota de interrogatorios, se habían enviado naves estelares y aviones de combate para llevar a cabo un bombardeo a gran escala en el 9º distrito. Las ciudades que alguna vez fueron bulliciosas y el elegante campo han desaparecido. Fue reemplazado por ruinas interminables, y los soldados de raza alienígena avanzaban constantemente a través de las ruinas. Aunque el imperio evacuó urgentemente a los residentes del 9º distrito antes del bombardeo, cientos de millones de residentes del imperio aún murieron en el incendio. En este momento, en un pequeño pueblo en el frente occidental del 9º distrito. Los soldados alienígenas, que no podían ver el final, atacaban violentamente la pequeña fortaleza donde estaba estacionado el ejército guardián. Los soldados alienígenas fuera de la fortaleza son como una marea, mirando a su alrededor, sólo pueden sentir una sensación de desesperación y una profunda sensación de impotencia. Antaño, la ciudad era un destino de vacaciones perfecto al borde de una exuberante pralera. Pero ahora, los pastizales verdes han sido reemplazados por tierra oscura y quemada. El suelo está lleno de cadáveres, tanto humanos como alienígenas. El suelo fangoso incluso reveló un extraño color púrpura oscuro. No está claro si la sangre tiñó el suelo de rojo o si el barro de la carne pisoteada y triturada se convirtió en nutrientes para la tierra. Auge. 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 En la fortaleza, las diversas potencias de fuego pesadas del ejército guardián rugían, bombardeando constantemente a los soldados alienígenas en la distancia. Los aviones de combate rugieron en el cielo, pero no eran los suyos. La guardia aérea del imperio no está ahora en Terra Star, y el poder aéreo de Terra Star también está concentrado en el campo de batalla frontal del ejército leal Aventormenta. Los aviones de combate de arriba son todos extraterrestres. Golpear. Pégame fuerte. Nunca dejes que estos alienígenas pasen por encima de la fortaleza. En la fortaleza, Robie, que era el comandante, fue personalmente al campo de batalla. La pistola láser que tenía en la mano seguía disparando a los extraterrestres. Robie sabía que no podrían detener a estos soldados alienígenas por mucho tiempo. Después de todo, sólo había 20.000 escoltas en la fortaleza, y la raza alienígena fuera de la fortaleza era 10 veces mayor, o incluso más. Pero afortunadamente, la fortaleza bajo sus pies fue construida con el metal dorado del imperio. Dependiendo de la fortaleza, deberían poder retrasar mucho tiempo. Robie ha solicitado apoyo a sus superiores, pero no sabe si podrá aguantar hasta que lleguen los refuerzos. En otras palabras, Robie ni siquiera está seguro de si hay refuerzos. Todo el noveno distrito es un campo de batalla y el imperio ha invertido aquí casi todas sus tropas. Se enfrentan a muchos enemigos y otros lugares no son mucho más optimistas que ellos. Los soldados de escorta en la fortaleza resistieron desesperadamente el avance del ejército alienígena, pero después de todo, el número era demasiado pequeño. Con la ayuda de varios equipos pesados, toscos y extraños, cada vez más extraterrestres escalaron la muralla de la fortaleza. Raza humana y humilde. Un extraterrestre con una apariencia extraordinariamente intimidante subió a la fortaleza, gritando palabras que enfurecieron a los soldados de escolta. Las afiladas garras del alienígena perforaron el pecho de un soldado de escolta, levantándolo en alto. La sangre fluyó por las garras del alienígena como agua. Solo eres digno de vivir en las minas y ser esclavo toda tu vida. Este es el único valor de tu existencia. Dicho esto, cuando el brazo del alienígena ejerció fuerza, las afiladas garras directamente destrozaron al soldado. La sangre caía como lluvia, pero a los extraterrestres no les disgustaba en lo más mínimo. Incluso disfrutó la sensación de estar empapado de sangre. El extraterrestre tocó la mitad del cadáver y se lo envió directamente a la boca. El tono feroz mordió y buscó un brazo por encima del cadáver. Curandero. Curandero. Entre masticar, se escuchó el sonido de huesos rompiéndose. Débil y lamentable. Este es el fin de vuestra resistencia. Los guardias a su lado vieron cómo se leían los cadáveres de los compatriotas de esa manera y sus ojos estaban inyectados en sangre. Te tiras un pelo. La ira extrema lo había hecho perder la cabeza y cargó hacia el alienígena con la bayoneta en la mano. Soplo. El cofre fue penetrado por las afiladas garras de la raza alienígena, y el tono sangriento de la raza alienígena estaba cerca de sus ojos. El soldado sintió un dolor agudo y luego sintió que la luz frente a él se volvía cada vez más oscura. La pistola láser que tenía en la mano cayó débilmente al suelo, emitiendo un sonido nítido. Maldición. Herregía. La humanidad es suprema. Orgulloso. Noble. Hoy te lo mostraré. El soldado usó sus últimas fuerzas, levantó la cabeza con dificultad, miró al extraterrestre frente a él y sonrió. ¿Cómo se llama T.M. a un ser humano? Con un rugido débil, una gran cantidad de sangre brotó de su boca, pero el soldado no le prestó atención. Suelta, suelta, suelta. El trueno termofusible en la cintura del soldado parpadeó con una rápida luz roja, como un susurro de muerte, volviéndose cada vez más rápido. El soldado abrazó el brazo del extraterrestre y presionó su cuerpo firmemente contra el extraterrestre. De esta manera, el poder de la explosión será amortiguado por él y los extraterrestres, y no se extenderá a los compatriotas que se encuentran sobre la muralla de la ciudad. Por el bien de la humanidad. Auge. Una violenta explosión floreció en la muralla de la ciudad, y los dos cadáveres fueron instantáneamente vaporizados por el terrorífico derretimiento caliente. Despertar. Al ver esta escena, los soldados no muy lejos quedaron atónitos. Cada vez hay más extraterrestres en la fortaleza, y cada vez más escoltas optan por terminar su misión de una manera trágica y morir juntos. Los soldados alienígenas tardaron media hora en avanzar hacia la muralla de la fortaleza. Pero les llevó casi una hora escalar la muralla de la fortaleza. En este momento, la parte superior de la muralla de la ciudad fortaleza se ha reducido por completo al purgatorio en la tierra y no hay ningún lugar donde se puedan acumular los cadáveres. Humano, ¿qué pasa con esto? En la esquina de la muralla de la fortaleza, los soldados alienígenas rodearon firmemente al gravemente herido Robie en el medio. Un líder de equipo alienígena dio un paso adelante y miró a Robie, que yacía en el suelo con sólo un aliento. Tu raza es débil y lamentable, ¿no es malo depender de una raza fuerte? Once más ¿por qué resistirse? ¿Por qué tienes que resistir hasta tal punto que no arriesgas tu vida? ¿Para qué estás exactamente? El capitán alienígena miró a Robie, aunque esta raza humana fue derrotada. Pero dejaron una profunda impresión en estos extraterrestres. Nadie huyó, nadie pidió clemencia. Estos guerreros Terran fueron asesinados o eligieron morir juntos. El capitán alienígena no entendió que los apoyó para luchar hasta este punto. Oye, los humanos somos débiles, lamentables, tristes, indefensos, pero llenos de esperanza. Vivimos hasta la muerte, luchamos por nuestra fe. Uva, capítulo 244 Episodio de Hermanas, vas a hacer una fiesta. Aquí nunca entenderás la esperanza de la humanidad ni el poder del imperio. No sabrás qué tipo de existencia has provocado. Pero creo que pronto verás el verdadero poder del imperio, y pronto te darás cuenta de lo escandalosos que son tus errores jajaja. Soltar, 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 soltar. Se escuchó un sonido rápido del cuerpo de Robie, acompañado de destellos de luz roja. Esto es la guerra. Herejía. Auge. Después de la explosión se hizo un silencio sepulcral sobre la muralla de la ciudad. Casi todos los extraterrestres que escucharon las palabras de Robie guardaron silencio. Humanidad. Esta carrera no debería ser así. Los seres humanos en su memoria son el tipo de esclavos humildes que trabajan en minas, obras de construcción y otros lugares. Cuando se veía a sí mismo, se reía del 43 de mayo en toda su cara, asentía con la cabeza e inclinaba la cabeza, y les daba una salida con una cara halagadora. Incluso matando a sus compatriotas en persona, no se atrevieron a resistir en absoluto. Sumiso y persistente, este frasco es lo que recuerdan como ser humano. Pero los guerreros humanos en la fortaleza bajo sus pies eran diferentes. Por un tiempo, el comandante de la raza alienígena no pudo decir si era un ser humano el que acababa de luchar a su alrededor. Después de un rato, el comandante alienígena sacudió levemente la cabeza, se giró y caminó hacia el interior de la fortaleza. Resto en su lugar. El comandante alienígena dio una orden y luego caminó silenciosamente por la muralla de la ciudad. Ganaron esta batalla, pero por alguna razón, él siempre tuvo un mal presentimiento en su corazón. Del otro lado, el comando de combate del noveno distrito. Yan Zong Tan y Tom fruncieron el ceño mientras miraban el informe de batalla sobre la mesa. La fortaleza no. 96 en el frente occidental ha caído. Yan Zong Tan sonrió impotente. Esta noticia es simplemente peor para él. La presión en el campo de batalla frontal ya es grande, pero ahora la casa tiene goteras y llueve durante la noche, y algo sale mal en el frente occidental. Yan Zong Tan no podía esperar para dividirse en dos mitades. Pero lamentablemente esto no es posible. El ejército guardián todavía tiene exceso de fuerza en el frente occidental. Yan Zong Tan miró a Tom, que estaba a un lado. Como comandante del ejército guardián, Tom fue enviado esta vez para ayudar al ejército leal a Ben Tormenta en la batalla del noveno distrito. Al escuchar esto, Tom sacudió lentamente la cabeza. La cantidad de soldados alienígenas simplemente está más allá de su imaginación. No sólo el ejército Feng Feng Zongue, sino incluso el ejército guardián ha invertido casi el 70% de su fuerza en el campo de batalla frontal. Las escoltas restantes estaban estacionadas en lotes en las fortalezas militares y baluartes de cada línea de defensa. La fortaleza no. 96 no se puede perder, de lo contrario todo el frente occidental colapsará si tira de todo el cuerpo. En ese momento, el ejército alienígena podrá avanzar directamente desde el oeste, por lo que la línea de defensa que hemos establecido no tendrá sentido. Dondequiera que lucharan, Yan Zong Tan planeaba mantener firmemente a los soldados alienígenas en el noveno distrito. No se debe permitir que estos extraterrestres se extiendan al resto del imperio. De lo contrario, será un desastre. ¿Sólo se puede sacar una parte de las tropas del campo de batalla frontal? Yan Zong Tan frunció el ceño. Si hay alguna otra manera, realmente no está dispuesto a atraer fuerzas defensivas desde el frente. El campo de batalla frontal es la dirección principal del ataque de los soldados alienígenas, y se puede imaginar la presión que enfrenta el ejército de Bao Feng Zongue. Si se despliegan tropas, es muy probable que la línea frontal de defensa colapse. Esperar. De repente, Tom señaló el mapa holográfico frente a él y preguntó. ¿La fortaleza no? 96 está aquí, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? Comandante Yan, no creo que sea necesario movilizar la fuerza del ejército leal. Dicho esto, Tom señaló el séptimo distrito más cercano a la fortaleza no. 96. Dijo. Para gestionar los suministros, había un ejército de guardianes en el séptimo distrito. En realidad interrogación de cierre. Al escuchar esto, los ojos de Yan Zong Tan se iluminaron y dijo rápidamente. Entonces le pediré a su excelencia Tom que transfiera este ejército de escolta a la fortaleza no. 96. Lu. El rostro de Tom estaba un poco avergonzado. No es que no quiera enviar a alguien, sino que el ejército de escolta es relativamente joven. Comandante Yan, este ejército de guardianes acaba de convertirse de creyentes y la guerra estalló antes de que tuvieran tiempo de recibir entrenamiento, así que... Por tanto, la eficacia en combate ante ejército de guardianes es preocupante. Yan Zong Tan entendió lo que quería decir Tom. Enviar un ejército de escolta no profesional al campo de batalla es casi como enviarlos a la muerte sin ninguna policía de distrito. Pero por el momento, aparte de este ejército de guardianes, Yan Zong Tan realmente no puede movilizar otras fuerzas para retomar la fortaleza no. 96. Lord Tom, comandante Yan, vámonos. Llega el ser humano, el sonido es lo primero. Yan Zong Tan giró la cabeza para mirar, pero vio a una chica con servo armadura. La niña no es un ser humano, sino Katsuo Nagata, una monja luchadora. Obviamente, Tian Sheng Nan escuchó la conversación entre Yan Zong Tan y Tom, por lo que Hiwi lo dijo. Señor. Tian, ese es un ejército de escolta que solo ha recibido entrenamiento básico, ¿estás seguro? Tom miró a Tian Sheng Nan y dijo con cierta preocupación. Al escuchar esto, Tian Sheng Nan los miró a los dos con calma y dijo, aparte de nosotros, las monjas luchadoras, ¿tienen algún otro poder extra? Silencio. Las palabras de Tian Sheng Nan hicieron que Yan Zong Tan y Tom se quedarán en silencio. De hecho, no dejarían que esos reclutas estuvieran en el campo de batalla en absoluto. Mi orden oficial. La monja luchadora llevó al ejército apócrifo del séptimo distrito a la fortaleza número 96, asegúrate de recuperarla. Yan Zong Tan dio la orden. En la situación actual, como dijo Tian Sheng Nan, no hay mejor solución. Sí. Tian Sheng Nan le dio a Yan Zong Tan un saludo imperial y asintió con la cabeza. Gracias por tu duro trabajo. Yan Zong Tan miró a Tian Sheng Nan, sonrió amargamente y dijo un poco en tono de disculpa. Una vez pensé que las monjas luchadoras serían muy fáciles, pero esta vez, como unidad de combate especial del ejército de escolta, estaban ocupadas apagando incendios por todas partes. Donde la guerra 1-4 es más peligrosa, allí están sus sombras. En esta batalla contra la raza alienígena, la monja de batalla, como Astarte, también estaba muy ocupada. Por el imperio, excelencia. Tian Sheng Nan sonrió cuando escuchó las palabras de Yan Zong Tan, luego se volvió y se fue. Después de abandonar la sala de mando, Tian Sheng Nan regresó rápidamente a la estación temporal de las monjas luchadoras. Esta estación es la más cercana al aeropuerto y también les resulta conveniente abordar rápidamente el avión y correr al campo de batalla en busca de apoyo. Frente a su estación se encuentra la estación del famoso Astarte del imperio. Las hermanas han preguntado. Ponte tu equipo, súbete al avión rápido, vamos a hacer una fiesta en Ford 966. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 245 Demonios, no hay nada que temer. Señorita, ¿se va de nuevo? Nada mal. ¿Hace calor la fiesta? ¿Es suficiente que las hermanas se diviertan? Garantizado de estar animado. ¿Cuántas hermanas traemos esta vez? Todo. Ah. ¿Entonces no te importan otros lugares? Nuestra misión es recuperar el fuerte 96 y dejar el resto a las latas. Uh. ¿Enlatados? Hermana, baja la voz, el grandurón de al lado te está mirando. Tos, es como si mi madre les tuviera miedo. Tian Shengnan regresó a la estación y, ante las preguntas de las hermanas, les contó a todos sobre la misión en pocas palabras. Bajo la movilización de Tian Shengnan, todas las hermanas miembros de la monja luchadora se reunieron rápidamente. Luego, Tian Shengnan y todos corrieron al aeropuerto para prepararse para el embarque. En cuanto a la comida enlatada en su bota en la casa de al lado, Em los despidió en silencio y amablemente. Hermana mayor, la próxima vez la policía te llamará comida enlatada. Así es, tienen un nombre, se llama hasta 17 especial. Mamá, estos tipos grandes dan mucho miedo. 66 Al pasar por el campamento de Astarte, muchas hermanas de las monjas luchadoras miraron a los guerreros Astarte que las observaban y todas persuadieron a Tian Shengnan. Habían oído que estos Astartes fueron modificados quirúrgicamente y que sus oídos eran mejores que los de los perros. La razón por la que esos hombres grandes los miraron tan cortésmente debe ser porque escucharon a Tian Shengnan decir comida enlatada. Aunque todo el mundo piensa que estos Astartes son realmente muy vívidos para describir estas latas. También llevan servoarmadura y empuñan motosierras y pistolas Volter. ¿Por qué estás haciendo esto? Tian Shengnan miró a su hermana con tristeza, elogió al guerrero Astarte junto a él y no dijo nada. Pronto, las monjas de batalla abordaron el avión. El avión de transporte cruzó rápidamente el horizonte y se dirigió hacia el séptimo distrito. Tian Shengnan reunirá a los nuevos guardias que dijo Tom, Danzi, en el séptimo distrito, y luego se dirigirá a la fortaleza No. 96. El distrito 7 no está lejos de la fortaleza No. 96. En otras palabras, el fuerte No. 96 está ubicado en el cruce del noveno distrito y el séptimo distrito. Por lo tanto, en menos de mediodía, Tian Shengnan llevó a sus tropas a cien millas de la fortaleza No. 96. Hermana mayor, acabo de investigar la brecha y la fortaleza número 96 ha caído por completo. 11. Sin el estandarte del águila imperial, está lleno de malditas elegías. Estimación preliminar, casi cien mil. Una hermana monja luchadora se acercó a Tian Shengnan y le dijo en voz baja. Tian Shengnan frunció levemente el ceño. ¿Cien mil? Esta no es una cantidad pequeña. Tian Shengnan no habló y las hermanas a su lado también se callaron y no lo molestaron. Sabía que Tian Shengnan estaba pensando en contramedidas. Los miembros de las monjas luchadoras se han ampliado continuamente y el número ha alcanzado la escala de una jaula. Y el nuevo ejército del ejército guardián que ella dirigió era digno de treinta mil personas. En comparación con el número de personas, están en absoluta desventaja. G. Llegar. Dirige a las trescientas hermanas para comandar a esos reclutas, intenta bombardear con gran potencia de fuego y no te acerques a esos alienígenas. Debido a que este ejército de escolta estaba formado por nuevos reclutas, Tian Shengnan realmente no era optimista sobre sus cualidades de combate. Aunque se dice que en Terra, sólo los creyentes más devotos son elegibles para postularse para unirse al ejército de guardianes. Pero piedad no significa luchar contra el poder. La efectividad en combate de los soldados de escolta entrenados y no entrenados simplemente no es la misma. Entonces Tian Shengnan quería mantener a este ejército de escolta fuera de contacto con los extraterrestres tanto como fuera posible. Después de todo, la feroz y poderosa raza alienígena y la crueldad del campo de batalla no son algo que la gente común pueda soportar. Bombardear con fuego intenso a distancia no debería ser un problema. ¿Qué hay de ti, hermana mayor? Como ayudante de Tian Shengnan, Liu Shi naturalmente entendió el motivo de la orden de Tian Shengnan. Treinta mil escoltas, trescientas hermanas. Cada hermana es más que suficiente para comandar cien escoltas. Esto es cierto incluso si estos soldados son nuevos reclutas que nunca han estado en el campo de batalla. A mí. Tian Shengnan señaló el fuerte No. 96 en la distancia, y sus ojos parecían tener llamas parpadeando, por supuesto que llevaré al resto de las hermanas a una fiesta para ayudarte a abrir la puerta. No, hermana mayor, todos esos son reclutas. ¿Realmente no te preocupa que bombardeen a tu propia gente? Tampoco confío en su nivel de manejo de potencia de fuego pesada. ¿Alguien lo ha intentado? ¿Puede nuestra servoarmadura resistir el bombardeo de artillería pesada? Está bien, está bien, el sueño es ruidoso, escucha lo que tiene que decir la hermana mayor. Varios miembros clave de las monjas luchadoras centraron su atención en Tian Shengnan. Al ver esto, Tian Shengnan asintió. Tian Shengnan miró a las tropas de escolta reunidas en la retaguardia y dijo, en primer lugar, puedes desconfiar de esos reclutas, pero no puedes desconfiar de tus hermanos. Estos reclutas son dirigidos y guiados por sus propias hermanas, ¿de qué más tienes que preocuparte? En segundo lugar, hemos estado luchando contra razas alienígenas durante mucho tiempo, y todos deberían haber descubierto que estas razas alienígenas son muy arrogantes y nos menosprecian a los humanos. Así que especulo que una vez que comience la guerra, definitivamente no defenderán la fortaleza, sino que saldrán corriendo de la fortaleza. Esto también significa que el área de intenso fuego se encuentra principalmente fuera de la fortaleza, no dentro de la fortaleza. ¿93 entiendes ahora? Al escuchar esto, varias monjas peleadoras, mírame y yo te miro, todas asintieron al 547, sin decir nada. Todas somos buenas hermanas y su relación ha sido puesta a prueba por la guerra. Como dijo Tian Shengnan, no confían en esos reclutas, pero confían absolutamente en sus hermanas. Aoxi, lleva a las 300 hermanas al mando del ejército guardián, y el resto de las hermanas revisan el equipo y se reúnen para revisarlo en 10 minutos. Se emitió la orden de Tian Shengnan y todos se fueron uno tras otro y comenzaron a ocuparse de sus propios asuntos. Pronto, los soldados se reunieron. Tian Shengnan se paró en un terreno elevado y miró a los escoltas frente a él. Si se trata de un ejército de escolta normal, no necesitan su mando en absoluto. En primer lugar, las monjas de combate y el ejército de escolta no pertenecen a la misma afiliación y, en segundo lugar, el ejército de escolta entrenado tiene sus propios comandantes y no son necesarios en absoluto. Pero ahora este equipo es diferente, son reclutas y solo han recibido la formación más básica. Por lo tanto, Tian Shengnan no solo necesita enviar a alguien al mando, sino que también necesita movilizarse frente a él. Todos, bienvenidos al campo de batalla. Hay un infierno por delante, pero no hay nada que temer, yo subiré primero, luego las monjas de batalla y finalmente tú. Estamos reunidos aquí para imponer sanciones absolutas a los sucios alienígenas. Por el gran emperador. Por la Santa Tierra. Capítulo 246 Herejía, acepta el juicio. En la fortaleza no. 96, los soldados alienígenas se están preparando para la batalla, preparándose para marchar de nuevo. De repente, el soldado alienígena a cargo del primer lugar vio los puntos negros acercándose en la distancia y entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Tan rápido. Varios guardias alienígenas miraron el punto negro que se acercaba rápidamente en la distancia y susurraron. Después de ver los verdaderos colores de esos puntos negros, estos extraterrestres quedaron atónitos por un momento. Humanidad. Humanidad. Si ataque enemigo. 93, una fuerte sirena sonó en el fuerte no. 96 y un gran número de soldados extranjeros comenzaron a escalar la muralla de la fortaleza. Fuera de la muralla de la ciudad, Tian Shengnan frunció el ceño cuando vio que los soldados alienígenas reaccionaron tan rápido. Irrumpe en la fortaleza de una vez. Después de entrar a la fortaleza, Ruyue, ustedes dos dirigieron a las 200 hermanas a atacar la instalación de fuego pesado de la raza alienígena. El resto de la gente estrangula a los extraterrestres conmigo. La fiesta ha comenzado. En el canal de comunicación, Tian Shengnan organizó sus tácticas y corrió hacia la muralla de la ciudad fortaleza frente a él. Los soldados alienígenas, naturalmente, no permitirían que Tian Shengnan y los demás se acercaran a la muralla de la ciudad tan fácilmente. Pero desafortunadamente, sus armas casi no tienen ningún efecto sobre la servoarmadura que usan las monjas luchadoras. Aunque la servoarmadura de la monja de batalla no es tan gruesa y resistente como la de los astartes, después de todo sigue siendo una servoarmadura. Como una de las tecnologías negras del imperio, la servoarmadura encarna los esfuerzos de la Academia Imperial. Naturalmente, esta potencia de fuego convencional no puede romper la defensa. Cuando llegó bajo la muralla de la ciudad, Tian Shengnan no dudó. Activa el jetpack detrás de ti y salta directamente desde el suelo. La figura de Tian Shengnan saltó alto, miró a los soldados alienígenas en la muralla de la ciudad y una sonrisa fría apareció en la comisura de su boca. Prueben la ira del imperio, herejes. Estallido. 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 En el aire, esperando que el cuerpo aterrice. Tian Shengnan levantó directamente la pistola Volter que tenía en la mano y disparó a los extraterrestres sobre la muralla de la ciudad. Las otras monjas luchadoras hicieron lo mismo, alzaron sus armas y dispararon violentamente. En un instante, hubo un desastre en la muralla de la ciudad. El sonido sordo del Volter sonó como fríjoles fritos. Acompañada de los gritos y chillidos de las razas alienígenas, comenzó oficialmente la batalla para recuperar la fortaleza no. 96. Tararear. Tian Shengnan tiene una pistola Volter en su mano izquierda y una espada de motosierra en su mano derecha. La figura cayó del cielo y se estrelló contra la raza alienígena sobre la muralla de la ciudad. La espada de motosierra en su mano bailaba salvajemente, la sangre volaba por todas partes por donde pasaba y los restos de las extremidades cortadas cubrieron rápidamente el suelo alrededor del cuerpo. Frente a estos soldados alienígenas, las monjas luchadoras lideradas por Tian Shengnan comenzaron una matanza sangrienta como si llamaran a una manada de lobos. Por otro lado, Ruyue y Kim Yu lideraron a las hermanas de 200 monjas luchadoras, y no pelearon después de poner un pie en la muralla de la ciudad. En cambio, se separó de Tian Shengnan y los demás, y usó el jetpack para correr hacia el interior de la fortaleza. Desde arriba de la muralla de la ciudad, se puede ver que los soldados alienígenas están movilizando equipo pesado de fuego. Si estos equipos de potencia de fuego pesada llegan al campo de batalla, les causará grandes problemas recuperar el fuerte no. 96. Dispersar. Primero haz volar su equipo pesado contra incendios. Ruyue gritó y corrió hacia la artillería pesada cuidadosamente colocada a la derecha. El resto de la gente también se dispersó al ver esto, con un propósito muy claro de dirigirse hacia las pesadas instalaciones de la raza alienígena. Van van van. Los soldados alienígenas quieren detener a estos invitados no invitados. Pero en un encuentro, estos alienígenas fueron recompensados con un montón de bombas por parte de las monjas de batalla. Incluso hay una espada de motosierra directa para abrir el camino, y todo el cuerpo se llena de una sensación de opresión de aquellos que me bloquean mueren. Auge. 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 Las monjas de batalla arrojaron minas explosivas cerca de esas pesadas instalaciones contra incendios. Sonó la violenta explosión y la artillería pesada de la raza alienígena fue elevada directamente al cielo por el aterrador impacto. Además, aquellos tanques, artillería autopropulsada, etcétera, que no han tenido tiempo de abrir el anzuelo también se han convertido en el foco de las monjas de combate. Estas enormes máquinas de guerra no pueden ejercer su poder en absoluto en una situación tan aleatoria. Solo puede usarse como un objetivo vivo y la monja luchadora lo explota. Y aquellos aviones de combate que no tuvieron tiempo de despegar también se convirtieron en un montón de chatarra a la luz del fuego de la explosión. También hubo muchos soldados extranjeros afectados por la explosión, y ni siquiera la escoria quedó atrás. Maldita sea, ¿sois todos basura? En la habitación en el centro de la fortaleza, el comandante alienígena miró el mar de fuego afuera y se enfureció por completo. Nuestros más de 100.000 soldados no pueden detener a cientos de humanos, ¿qué estás haciendo? Suprime a esos humanos por mí. La voz rugiente del comandante alienígena se extendió por todas partes. Especialmente al ver a sus soldados caer en manos de esos humanos con armadura negra, como cortando melones y verduras, sus ojos se abren. Incluso si no conoce a los seres humanos, sabe que estos guerreros humanos no son los mismos que los seres humanos que estaban estacionados antes en la fortaleza. Especialmente la armadura negra, la defensa es asombrosa. Las armas de fuego en sus manos eran incomparablemente poderosas y las espadas afiladas que eran como ollas eléctricas no tenían enemigos. ¿Quién diablos es este? El comandante alienígena se sorprendió. Podría ser que esto sea lo que dijo el comandante humano que murió en la batalla. El verdadero poder del imperio. Sería aterrador si todos los guerreros humanos estuvieran en este nivel. Pero pronto, el comandante alienígena negó con la cabeza. Este es definitivamente un guerrero de élite de la raza humana y es imposible instalarlo a gran escala. Los tanques de guarnición que encontraron antes eran soldados humanos normales. El comandante alienígena apartó de su mente ese terrible pensamiento. Punto infieme. Hay soldados étnicos avanzando fuera de la fortaleza. ¿Qué? El comandante alienígena se sorprendió. En este momento, la fortaleza está sumida en el caos y un gran ejército avanza fuera de la ciudad. Esto. Lima Zhao. Envía a alguien para interceptar a los soldados fuera de la ciudad y no se les debe permitir entrar en la fortaleza. Ir. El comandante alienígena era muy consciente del caos dentro de la fortaleza en ese momento. Si los soldados humanos se acercarán a la fortaleza, sería una tarea fácil recuperarla. Él absolutamente no lo permitirá. Cuando dirigió el ataque a la fortaleza, pagó la vida de decenas de miles de soldados. ¿Cómo podría ser tan fácil abandonar la fortaleza? Soldados alienígenas a gran escala comenzaron a abandonar la fortaleza, listos para interceptar al ejército de escolta exterior. Pero lo que los recibió fue una ráfaga de feroz fuego de artillería. Jeje, la hermana mayor acertó, estos extraterrestres realmente salieron corriendo. Disolver. Mátame fuerte. ¿Cómo puede ser una fiesta sin fuegos artificiales? Primero viene una ronda de ayuda y ayuda para amenizar el ambiente de fiesta. Capítulo 2447 Hermana mayor, estás brillando. Los combates dentro de la fortaleza están en pleno apogeo. Las monjas de batalla son valientes y buenas peleando, pero los enemigos a los que se enfrentan también son enormes. Tan pronto como un grupo fue asesinado, otro grupo de extraterrestres se apresuró hacia adelante. Es como una cosecha interminable de trigo. Jeje, ¿por qué no has llegado todavía? Dentro de la fortaleza, Tian Shengnan lanzó un ataque contra los extraterrestres frente a él, mientras se comunicaba con Xi fuera de la fortaleza en la comunicación. Antes de que comenzara la batalla, Tian Shengnan dividió a todas las monjas luchadoras en dos equipos. Un equipo son las hermanas que ella lidera, responsables de irrumpir en la fortaleza para crear el caos y destruir armas pesadas. La otra pareja estaba dirigida por Xi, quien estaba a cargo de comandar el nuevo ejército del ejército guardián. Es solo que la batalla ha durado tanto tiempo, ¿por qué los soldados fuera de la ciudad no han atacado? Tian Shengnan frunció levemente el ceño. Es lógico que destruyeran una gran cantidad de potencia de fuego pesada de la raza alienígena. Y continúa creando caos. El ejército de escorta que está afuera debería poder atacar pronto. Incluso si se tratara de un ejército de apologistas con poca formación. Hay una monja de batalla al mando y hay una gran potencia de fuego que reprimir, no hay razón para estar bloqueado afuera. Hermana, nos detuvieron. Los extraterrestres enviaron tropas para interceptarnos, aunque lo reprimimos con gran potencia de fuego, pero debido al problema del ejército de escolta, no me atreví a dejarlos avanzar 547 precipitadamente. La voz de Gaoshi provino del comunicador, acompañada por el sonido ensordecedor del fuego de artillería. Tian Shengnan exhaló un suspiro de alivio y miró a los guerreros alienígenas que corrían frente a él como una marea. Date prisa o tendrás que recoger cadáveres para tus hermanos. Tian Shengnan sonrió amargamente en su corazón. Parecía que todavía sobreestimaba la capacidad de combate ante ejército guardián. Si se trata de un ejército de escorta entrenado, me temo que se habrían apresurado a entrar en la fortaleza en este momento, y tal vez incluso estos extraterrestres serán considerados limpios. Efectivamente, todavía me gusta más Rick. Tian Shengnan pensó que si fuera el soldado de la muerte de Krieg, habría lanzado una carga hace mucho tiempo. ¿Dónde sigue tarareando como ahora? A la espera de la tecnología de guerra, debo postularme para unirme al soldado de la muerte de Krieg. Tian Shengnan pensó en su deseo original y rápidamente corrió hacia la raza alienígena que surgió. A medida que pasaba el tiempo, Tian Shengnan sintió que la espada de motosierra en su mano se hacía cada vez más pesada. En cuanto a su volter. Las balas ya habían sido disparadas. El resto de las hermanas, B, estaban en una situación similar. Después de una larga y continua batalla de alta intensidad, todos ya estaban un poco cansados. Incluso con la ayuda y protección de una servoarmadura, ocurre lo mismo. Son valientes e intrépidos, pero siguen siendo humanos y su mano de obra eventualmente se acabará. Tian Shengnan instó a Gaoshi a salir de la ciudad varias veces, pero el progreso allí fue algo insatisfactorio. Hermana mayor, este no es el camino a seguir, las hermanas lo han aprendido. Esperar. Es la única forma de esperar a que Aoxi lidere a sus tropas. Pero. No pero. Ejecute la orden. El fuerte no. 96 está ubicado en el medio de toda la línea de defensa occidental y no debe perderse. El terraplén de la dificultad se derrumbó en el hormiguero. Una vez que la fortaleza número 96 fue ocupada por la raza alienígena, la raza alienígena pudo saltar a través de la fortaleza, erosionando rápidamente toda la línea de defensa occidental. Este no es el resultado que el imperio quiere ver. Tian Shengnan conoce claramente las consecuencias, por lo que la fortaleza no. 96 debe ser tomada hoy. Un, un. Ayer. El rostro de Tian Shengnan se puso feo cuando escuchó el grito de la espada de motosierra en su mano. La hoja de sierra no gira. Tian Shengnan sabía que después de una larga batalla, la espada de motosierra en su mano había agotado su energía. Además, hay muchos huecos y bordes rizados en la hoja de sierra. Aunque la espada de la motosierra está hecha de oro imperial, hay demasiados extraterrestres. ¿Es este realmente el final? Tian Shengnan miró de mala gana la espada de motosierra que tenía en la mano. Las espadas de motosierra que han perdido su fuente de energía no son muy útiles. La letalidad de la espada de motosierra proviene principalmente de la hoja de sierra giratoria de alta velocidad, que corta el cuerpo del enemigo como una motosierra. Pero sin la energía, la letalidad de la espada motosierra se desplomó, incluso menos que la espada dorada ordinaria. Tian Shengnan levantó la cabeza y miró a los guerreros alienígenas que se acercaban corriendo. En un instante, la raza alienígena frente a él fue deformada por esta poderosa fuerza y parecía que nunca sobreviviría. Sin embargo, este método de lucha consume más resistencia. Tian Shengnan incluso podía sentir la sensación de que su fuerza física se estaba consumiendo rápidamente. Episodio. Gritó Tian Shengnan en el canal de comunicación. Ahora la fuerza física de todos está casi agotada y no pueden luchar entre sí como antes. En esta situación, es más apropiado luchar colectivamente. Al menos se cuidan mutuamente. En su tiempo libre, Tian Shengnan miraba las expresiones cansadas de sus hermanas a su lado con el corazón apesadumbrado. Gracias al excelente equipamiento, las monjas no redujeron el número de personal, pero algunas hermanas sufrieron heridas de diversa consideración. Los guerreros alienígenas de afuera rodearon firmemente a Tian Shengnan y a otros en el centro, pero no se atrevieron a avanzar. Monumento. Tian Shengnan insertó la pesada espada de motosierra en el suelo, sosteniendo la empuñadura con ambas manos. Mi generación de monjas está comprometida con el camino correcto. El resplandor del emperador nace para saber. Las cenizas están en calma, la llama Sagrada Luda Ushi. Cuando el emperador esté enojado, deberíamos marchar. Hermana. La mano que sostiene la espada no debe temblar. Corazón sincero, sin duda. La fe lo vence todo, pero ¿qué hay de entregar la vida? Mi generación está aquí solo por mi piedad. En la noche oscura y sin luz, construiré una platier. Soportaré cientos de heridas y seguiré adelante. El emperador no sellará la espada sin un edicto. Algunos cantos roncos se difundieron en el campo de batalla. Las hermanas de las Fifteen Sisters y los extraterrestres miraron a Tian Shengnan. Lentamente, las hermanas detrás de Tian Shengnan también siguieron el ritmo de Tian Shengnan y cantaron Sondofrenun en voz alta. El canto acompaña a la batalla, pero no viola la armonía en absoluto, sino que está lleno de un especial sentido de santidad. Grande. Hermana mayor, estás brillando. Caterine, tu cuerpo también brilla. Todos están brillando, ¿qué es esto? ¿Luz sagrada? No lo sé, pero me siento lleno de poder. Las monjas luchadoras se miraron entre sí con incredulidad, la luz dorada era tan majestuosa. De modo que se bañaban en él llenos de un sentimiento de santidad que no podía ser profanado. Tian Shengnan también se encontró inusual. Levantó la mano y miró la pálida fluorescencia dorada en su palma y brazo, con los ojos llenos de sorpresa. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.